...segundos, la ventaja de Robert Milar con respecto a sus seguidores. Tenón Yáscula que está solo, no ha entrado Franco Bona, a pesar de que transitaba no mucha diferencia de los hombres de cabeza. Y siempre, siempre los hombres del Plus Cajastur, Unzaga y Echave, por delante de Miguel Indurán, que nunca abandona esa posición delantera. Siempre los hombres que van tirando y detrás Miguel Indurán, sean quienes sean, cuando es delgado, detrás de delgado. Cuando era Unzaga, Echave, o antes Escartín, o antes Gastón, o antes Jock Muller, siempre Indurán colocado ahí, con el maillot amarillo que impone muchísimo respeto al resto de los integrantes de este grupo delantero. Trabajo ahora para Echave, que se ha recuperado en el descenso, que han lanzado con el grupo de delante, y que va a dar todo lo que tenga dentro para que no aumente la diferencia de Robert Milar hasta que se inician los kilómetros finales de ascensión, donde volveremos a ver la batalla individual, que libren los primeros de la general, comiendo Indurán, reponiendo fuerzas, Hamstin y Mejía, a continuación Rominger, ahí están también Roberto Conti y Barne Riz, los dos corredores de la Ariostea, el incansable Fenón Yáscula, Antonio Martín, ahí está Claudio Quiapuche, Oliverio Rincón, y queda todavía Abelardo Rondón y Pedro Delgado. Son los hombres que integran este grupo de 14, que persiguen a un minuto y medio a Robert Milar, que es cabeza de carrera. Lo que se ha quedado un poquito hacia atrás es Pedro Delgado, y será porque está dialogando probablemente con José Miguel Echavarri, recibiendo instrucciones y recibiendo bidones de bebida para cubrir los últimos kilómetros de esta etapa. En cabeza siempre Robert Milar, que va a empezar a subir con un minuto y pico, un minuto y medio aproximadamente, los últimos kilómetros de la etapa, veremos si es renta suficiente para garantizarle el triunfo final. Quedan apenas 6 kilómetros para llegar al inicio de la ascensión a este col de la Lombarde, la verdad es que ese minuto y medio hace a Robert Milar un hombre peligroso en cuanto a la victoria de etapa. Recordemos que en la clasificación general marcha a más de 33 minutos, no es pues ningún rival de cuidado para Miguel Indurain en la clasificación general. 20 kilómetros ya para el grupo perseguidor. También estamos en la zona antesala a la última subida de las 4 que tiene la etapa de hoy. Y ahora que el que se ha puesto a tirar es también Toni Röminger. Toni Röminger y Federico Echave probablemente buscan también volver a distanciar a Claudio Chiapucci cuando empiece el terreno de Ascensión. Incluso tal vez Röminger puede buscar incluso la victoria de etapa segunda consecutiva. Y es importante también distanciar lo más posible a Erik Breukin que marcha con 37 segundos de ventaja en la general sobre Röminger e intentarán distanciar lo más posible al corredor holandés en el día de hoy. Un Röminger que repetimos tiene como aspiración, ya ha cumplido una, vencer una etapa. La parada que se siguen a esta disposición tendrá más opciones para conseguir otros triunfos parciales. También persigue el Gran Premio de la Montaña que ya encabeza con 136 puntos y persigue igualmente un puesto en el podio en los campos inicios de París. Y me parece que está también en el buen camino para conseguir eso. Está teniendo una actuación magnífica en estas dos jornadas de los Alpes. El jefe de firas del conjunto Clasca-Hastur, ganador de las Vueltas Ciclistas de España de los años 92 y 93. La diferencia de Robert Miller que parece haber decrecido algunos segundos, efectivamente un minuto y 13 segundos, el kilómetro 160 a 20 kilómetros de la conclusión, a 20 kilómetros de la conclusión. Por tanto, un minuto y 13 segundos para Robert Miller que sigue siendo cabeza de carrera en estos instantes con respecto a ese grupo, al grupo de Miguel Indurain, al grupo de Tony Röminger en el que también marchan en estos momentos, concretamente los hombres que marchan son del Clas, Chave, Unzaga y Röminger, del Banesto, Pedro Delgado y Miguel Indurain, del Motorola Andrew Hampstyn y Álvaro Mejía, de la Maya Oliverio Rincón y Antonio Martín, del Ariostea Berner Ruiz y Roberto Conti, del GDMG Yáscula, del equipo Carrera Claudio Chiapucci que se ha reincorporado haciendo un descenso pues casi suicida, y del equipo Gatorade Abelardo Rondón. Son los 14 perseguidores que están a un minuto y 13 segundos del hombre de cabeza Robert Miller cuando quedan 18 kilómetros para la conclusión de la etapa y 3 kilómetros para iniciar la ascensión a Isola 2000 en cuya cima está situada la línea de meta de esta decimoprimera etapa, segunda etapa alpina del Tour de Francia de 1993. Aumentando ahora el ritmo en estos kilómetros de llano el propio Tony Röminger en compañía de los hombres de su equipo John Unzaga y Fede Chávez, ahora el de Cortezubi el que le da el relevo a su jefe de filas, ahí tenemos también al resto de corredores de este grupo, cierra este pequeño pelotón de 14 corredores, Abelardo Rondón, Oliverio Rincón, Chiapucci, Antonio Martín, Zenón Yáscula, Viarne Riz, Roberto Conti eran de atrás alante algunos de los hombres de ese grupo que persigue a Robert Miller que está a punto de hacer ya su entrada en la localidad de Isola, ahí comenzará la ascensión al Col de la Lombarde, la última referencia 1-13, aunque el impulso que últimamente están dando Unzaga y Chávez y en algunas ocasiones el propio Röminger está haciendo que baje espectacularmente la diferencia del corredor escocés del equipo TVM. Poderoso el rodar ahora de Fede Chávez, el compañero de equipo de Tony Röminger que pasa también a las primeras posiciones, mientras que hace ya su entrada en la localidad de Isola a poco más de 15 kilómetros para el final, Tony Robert Miller, ahí tienen al corredor escocés que mantiene una ventaja algo superior al minuto con respecto al grupo perseguidor. A la ascensión de Alpe Due con sus 31 curvas se ha pasado ya la primera, mantiene 41 segundos de ventaja Robert Miller en este inicio de la ascensión al Col de la Lombarde, final en Isola 2000, estas rampas de los kilómetros iniciales de la subida son muy duras, las más duras realmente de este Col de la Lombarde, un 9% de desnivel y observen cómo ya se ha roto la unidad de esos 14 hombres que perseguían a Robert Miller, por delante se quedan Bjarne Ries, Claudio Chiapucci, Miguel Indurain, también Álvaro Mejía y Tony Rominger, un Claudio Chiapucci que se había perdido un minuto y 50 segundos con respecto al grupo de Miguel Indurain en la ascensión al Col de la Lombarde, ha hecho un descenso auténticamente suicida para conseguir enlazar en la zona del llano con este grupo en el que marchan los hombres bien clasificados en la general. Ahí están Indurain, que es primero, Mejía, que es segundo, Jaskula, que es el tercero, Rominger, que es el quinto, Hamstein, que es el sexto, Ries, que es el octavo, Delgado, que es el undécimo, también está Chiapucci, decimosexto, Antonio Martín, decimonoveno. Son de los 20 primeros los que están presentes en ese grupo que persigue siempre. Robert Miller, la última diferencia, 41 segundos de ventaja para el corredor escocés del equipo TVM, mientras que hombres como Zule y Gianni Buño marchan ya muy lejos de este grupo en el que Bjarne Ries es el que marca ahora el ritmo. La última referencia nos situaba a Zule a más de 5 minutos y a Gianni Buño a más de 6 minutos y medio del grupo de Indurain. Porque por delante ahora están marchando Claudio Chiapucci y Bjarne Ries, que ya ganó una etapa y Robert Miller que hace todo lo posible para no perder la comba, para no perder la rueda de los dos hombres que la han adelantado. El que ha lanzado el primer ataque fue Bjarne Ries, posteriormente fue alcanzado por el grupo de favoritos, del que posteriormente salió Claudio Chiapucci, a su rueda se fue el danés del equipo Ariostea, los dos alcanzaron a Robert Miller, mantienen aproximadamente 10 segundos de ventaja sobre otro trío en el que Rominger, Mejía e Indurain intentan distanciar a Zenón Yáscula que es el hombre que está entrando ahí en el grupo de Indurain mientras que Andrew Hamstein se queda, alcanzan ya Rominger, Indurain y Mejía, a Chiapucci y a Bjarne Ries que ascensión está realizando, que ascensión está realizando Tony Rominger, Indurain y Mejía, ya tenemos a los tres protagonistas de ayer efectivamente de nuevo en cabeza, Bjarne Ries mientras que ha perdido un poquito de comba Claudio Chiapucci, también Zenón Yáscula que después del sprint que había hecho para intentar enlazar se ha visto perjudicado por el acelerón que ha dado fundamentalmente ese hombre que veíamos, Tony Rominger tras el Miguel Indurain, ahí está Álvaro Mejía, Bjarne Ries, Claudio Chiapucci son los cinco primeros en el orden de la etapa con unos segundos de ventaja sobre Zenón Yáscula, más retrasado a unos diez segundos marcha Andrew Hamstein. Yo creo que la verdad es que Claudio Chiapucci está protagonizando algo así como el canto del cisne, es un hombre muy valiente, un corredor que siempre da todo lo que tiene dentro y hoy también lo está dando, pero naturalmente no es el Claudio Chiapucci de ediciones anteriores del Tour y a pesar de ese tímido ataque que lanzó en cuanto Rominger apretó el acelerador le pasó como una auténtica moto. Había conseguido Chiapucci en torno a los diez o quince segundos de ventaja con la compañía de Barne Ries y de Robert Millar y en cuanto apretó un poquitín el acelerador Tony Rominger, que es el que mejor está en montaña, ha cogido rápidamente la ventaja y está descolgando a Chiapucci. Ahí en las curvas a la derecha se ve cuando se pasa por cada una de ellas una pancarta con un número y debajo de él figura el nombre de un ganador del Tour de Francia, de uno de los ganadores que en estas ochenta ediciones de la carrera francesa ha habido. No sé si las vamos a ver alguna con exactitud, con la suficiente cercanía como para poder adivinarlo, pero si así es, se lo iremos diciendo. Son treinta y dos curvas en total, la última de las cuales tiene un interrogante sobre quién será el ganador del Tour de este año. Si fuera Miguel Indurain, tendrían que retrasarlo a la curva del año anterior, a la curva treinta y uno. Y Chiapucci que vuelve a entrar, quedándose descolgado Zenón Yáscula. Están haciendo la goma tanto Chiapucci como Zenón Yáscula. Los que se mantienen firmes son Rominger, Indurain, Mejía y Viarne Ries. Vuelve a quedarse un poquito descolgado Claudio Chiapucci, al que le pasa de nuevo Zenón Yáscula. Y esto que están ustedes viendo es lo que en términos ciclistas se llama hacer la goma. Entrar en un grupo, volver a salir casi inmediatamente, para volver a hacer un pequeño sprint y volver a entrar. Pierde de nuevo contacto pues con el grupo de cabeza Claudio Chiapucci. Puede que ahora definitivamente el que sigue marcando el ritmo es el vencedor de la etapa de ayer, Tony Rominger. Estamos viendo casi casi a los mismos protagonistas del día de ayer. Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Zenón Yáscula y la inclusión del vencedor de una de las etapas del Tour, Viarne Ries, el danés del conjunto Ariostea, que ya consiguió el triunfo en la etapa que concluyó en Salón Surmarne y que marcha ahora en cuarta posición en el orden de la etapa con Zenón Yáscula intentando alcanzar y consiguiéndole por el momento al grupo de cabeza. Ahí está, undécima curva dedicada a Luisón Bobet. Por supuesto, aquí tienen su curva dedicada los vencedores españoles Bahamontes, Ocaña, Delgado e Indurain. El ganador Luisón Bobet de los Tour de los 53, 54 y 55. Es uno de los pocos corredores que ha ganado tres tres consecutivos y junto con Greg Lemon, el único corredor, los dos únicos son Lemon y Bobet, que han ganado tres tours. Si Indurain no siguiera la victoria este año, pasaría a engrosar esa lista en el palmarés de hombres que han ganado tres tours de Francia. El siguiente está correspondiendo a Valcoviat, ganador del Tour de 1956. Ahí está el grupo de cabeza con un Zenón Yáscula que lleva haciendo lo mismo a lo largo de toda la etapa. Fundamentalmente en el Col de la Bonet, que es donde ya se hizo el grupo de selección con los hombres importantes y que estuvo toda la etapa pues haciendo esa goma, como se llama en el argot ciclista, de quedarse y volver a enlazar, siempre en la última posición del grupo de cabeza del que está tirando siempre, como ayer, Toni Rominger. Buscando la victoria de etapa, buscando los puntos de la montaña y buscando distanciar, sobre todo a Eric Breukin, también a Zenón Yáscula, al que querrá dejar bajo cualquier concepto el corredor suizo del Clasca-Gastur para intentar acceder a una de las primeras posiciones en la clasificación general. Mejía está a 3 minutos 8 segundos, Yáscula a 4.18, Breukin a 5.7 y Rominger a 5 minutos y 44 segundos. Este es Robert Millar, el hombre que ha sido durante mucho tiempo. Atención aquí a Pucci que está volviendo a entrar. Es auténticamente digno de elogio, el esfuerzo que está realizando el corredor italiano del equipo Carrera, segundo en el Tour del año pasado, para volver a integrarse y además vuelve a pasar a Yáscula, se va hacia adelante. Es auténticamente meritorio el trabajo de un Chiapucci que está al límite de sus posibilidades y que está dejando lo que le tiene, todo lo que le quedan, todas las fuerzas, todas las energías que le quedan en esta ascensión a Isola 2000. Una ascensión que está plagada de aficionados italianos. Isola 2000 está apenas a un par de kilómetros de la frontera de Francia con Italia. Aquí hay muchísimo aficionado italiano y sin duda Claudio Chiapucci quiere ofrecer lo mejor de sí mismo en esta etapa después del varapalo que se llevó ayer cuando acabó tan lejos en la clasificación de la etapa. Ahí veíamos la curva dedicada a Federico Martín Bahamontes, vencedor del Tour de 1959, mientras que Robert Miller lleva unos 20 segundos perdidos con respecto a este grupo de cabeza. Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Diarne Ries, Claudio Chiapucci y Zenón Yáscula, los seis corredores que son cabeza de carrera a poco más de 10 kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour 93. Nadie colabora con Tony Rominger, él es el único interesado en distanciar a los hombres que vienen por detrás. Miguel Indurain se conforma en esa situación que para él es absolutamente ventajosa. Álvaro Mejía, que igual que ayer no está dando ni un solo relevo y los demás, Barner Ries, Claudio Chiapucci y Zenón Yáscula bastante hacen con ir ahí. Por lo tanto, me parece que a Rominger le va a quedar otra vez la obligatoriedad del trabajo en los kilómetros de ascensión. Hoy no me parece a mí que Miguel Indurain vaya a colaborar como ayer con el corredor suizo en los kilómetros de ascensión, como ayer lo hizo en el Galibier. Hoy me parece que se va a conformar como a lo largo de toda la etapa en esa situación que para él es absolutamente tranquilizadora de cara a sus aspiraciones en conseguir la victoria final. ¿Distanciará en más a sus más firmes rivales? Bueno, yo la verdad es que se me ocurre pensar que firmes rivales ya no le quedan más que los que van aquí porque recordemos que el segundo de la general a 3'8 es Álvaro Mejía y el tercero es Zenón Yáscula. 4 minutos y 16 segundos son por tanto y habrá que olvidarse de la teoría previa al comienzo del tour que indicaba que Chiapucci, Buño, Zule o Breuquín eran los rivales más importantes de Miguel Indurain que habrá que atender a los resultados actuales de lo que está sucediendo según transcurre el tour de Francia y el primer etapa alpina solamente Rominger y Mejía aguantaron con Indurain además estuvo próximo también Zenón Yáscula que llegó un poquito descolgado con Andrew Hamstein y hoy pues son los mismos con Hamstein ya quedado y con las incorporaciones de Riz y de Chiapucci los hombres que marchan en este pelotón de cabeza. Estamos a 10 kilómetros de la conclusión en cabeza al grupo que estamos viendo retornamos unos instantes a Terra España y volvemos enseguida desde el tour bajo que Carrerón está haciendo en este tour de Francia el ganador de las dos últimas vueltas a España si no fuera por aquellos tres minutos que en realidad perdió en la contrarreloj con Miguel Indurain recuerden que perdió el Transcajas Tour si no recuerdo mal un minuto y 54 segundos con respecto al Banesto y además Rominger fue penalizado con un minuto de sanción por los jueces porque se habían dado unos empujoncitos con algunos de sus compañeros si quitamos esos tres minutos estaría a 2.44 y la verdad es que sería el único rival peligroso para Miguel Indurain en este tour de Francia porque está demostrando ser el hombre más fuerte cuando está llegando al terreno de ascenso ha preparado por primera vez su participación en el tour de Francia de forma importante el corredor suizo del Transcajas Tour y está demostrando que esa concentración en Colorado en la que estuvo acompañado de su compatriota Jock Muller y del masajista de la once Torron Tegui ha servido para mucho para traerle en plenitud de condiciones a la disputa de un tour de Francia que tiene un dominador absoluto que es este Miguel Indurain camino de vencer por tercer año consecutivo en la ronda gala ahora a rueda Miguel Indurain de Toni Rominger grupo de cabeza pues integrado por cuatro de los cinco primeros en la clasificación general el primero Miguel Indurain el segundo Álvaro Mejía a 3.08 el tercero Zenón Yáscula a 4.16 luego está el quinto Toni Rominger a 5.44 de Indurain en ese grupo también marcha Bjarne Riz situado en octava posición a 9.55 del Navarro y por último Claudio Quiapucci el decimosexto a 13.56 del líder de la carrera Miguel Indurain que está ahí codo con codo con Toni Rominger y Álvaro Mejía que carrerón en los Alpes están haciendo los tres hombres que tienen ahora en sus pantallas Álvaro Mejía sin dar tanto la cara como Rominger y Miguel Indurain bueno prácticamente nada pero en cualquier caso hay que estar muy fuerte para aguantar el ritmo que tanto ayer como hoy están imponiendo Indurain y Rominger la verdad que Mejía podría dar un poquito más la cara podría tener una actitud un poco más valiente porque está demostrando que está en un buen momento de forma además tuvo la suerte de intervenir en aquella escapada en la que precisamente el triunfo correspondió en la línea de meta para Barney Riz y por tanto Álvaro Mejía bien que podía aprovechar esa ventaja que consiguió entonces y colaborar algo en estas ocasiones para intentar adjudicarse un puesto en el podio Robert Millar que está dejando a un Andrew Hamstein que hoy está teniendo más problemas es lo habitual en el corredor norteamericano nunca suele responder a plenitud en todas las etapas de alta montaña ayer estuvo entre los mejores y hoy ya están sigue estando entre los mejores pero está teniendo ya bastantes más problemas para continuar en situación de cabeza en esta carrera ahí sigue teniendo problemas ahí en ese grupo Zenón Yaskula al que a pesar de sus esfuerzos no consigue descolgar Tony Rominger la verdad es que es una pena ahí estamos llegando a la curva que señala el triunfo me parece que de Jan Jansen o de Roger Pignon de Pignon en 1967 por cierto que le tenemos aquí al adito a Roger Pignon que es desde hace muchos años colaborador de la televisión suiza en lengua francesa de nuestro buen amigo Bernard y que supongo que naturalmente se habrá alegrado o por lo menos una sonrisa le habrá aparecido en el rostro al comprobar que su nombre está escrito ahí para siempre en la historia del Tour de Francia por el momento subiendo a tren el grupo de cabeza con Rominger Indurain Mejía Vierne Ries Claudio Capucci y Zenón Yaskula llegan aproximadamente 20 segundos de ventaja sobre Robert Miller el hombre que ha protagonizado la última escapada solitaria del día después de la que efectuó David de Casani y aproximadamente 30 segundos de adelanto sobre Andrew Hamstein a Rominger se le están entrando un poco las narices ya parece que se ha cansado un poco de tirar no es para menos es el único que está ahí dando la cara ahora está hablando un poco con Miguel Indurain diciéndole que bueno que a ver si pasa con Mayer y colabora un poquito pero la verdad es que para Indurain la situación es cómoda además habría que ver cómo va de fuerte en Miguel Indurain tampoco conviene cometer excesos que se puedan pagar en los kilómetros finales que todavía son bastantes de esta ascensión ahí son las 2.000 y ahí hay hombres que si bien no son peligrosos de forma real en la situación actual de la clasificación general del Tour de Francia sí que podrían por lo menos complicarle las cosas a Miguel en los kilómetros finales de esta ascensión por lo tanto difícil va a tener Rominger que Indurain colabore con él y ahí está Kiapucci que tiene que procurar Indurain perdón Rominger descolgarle si quiere por lo menos intentar conseguir la victoria de etapa porque Kiapucci está pasando ya situaciones delanteras es un hombre muy rápido en los metros finales aunque son cuesta abajo la verdad es que podría favorecer incluso a Rominger pero yo creo que Rominger se está mereciendo otra vez la victoria de etapa en esta jornada del Tour de Francia iba a luchar por ella sería pues una circunstancia bastante histórica habría que remunerarse probablemente a tiempos bastante lejanos el hecho de que un corredor ganara las dos etapas alpinas y Rominger está en disposición de hacerlo el momento ha dejado que sea Barney Ries el que pasa la primera posición dando un pequeño pelerón Kiapucci que sale detrás de él Indurain que sin levantarse de la bicicleta mantiene el ritmo necesario para salir a la rueda de los dos hombres delanteros perdón Mejía y Rominger que siguen ahí Yaskula que sigue con sus problemas pero sin perder definitivamente rueda y el que se está acercando poco a poco es Robert Miller que está apenas a 10 segundos de los 6 hombres de cabeza la verdad es que claro Indurain va muy cómodo ahí en cuanto a la situación estratégica de la carrera Álvaro Mejía que es segundo tampoco tiene por qué tirar más Gerón Yaskula con ir ahí bastante tiene y luego pues sí Bjarne Riz y Claudio Kiapucci que son los que van a disputar la victoria de etapa podían ser los más interesados en intentar llegar ahí en ese grupo en cualquier caso ni Bjarne Riz ni Kiapucci están muy por la labor aunque ahora el que marca el ritmo es Claudio Kiapucci tras él los tres protagonistas de los Alpes Mejía Rominger e Indurain y cerrando el grupo Bjarne Riz y como siempre Zenon Yaskula atención que se está acercando poco a poco Robert Miller mientras que Hamstein sigue con ese casi medio minuto perdido con respecto a estos hombres de cabeza cuando deben faltar aproximadamente siete kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour de Francia que les estamos ofreciendo desde las diez y media de la mañana y ahí tienen ya a Robert Miller a punto de entrar en el grupo de cabeza la verdad la verdad es que es bastante problemático para los hombres que aspiran a ganar la etapa la presencia de Barney Riz que podría ser el más rápido de todos tal como además se produce la llegada con 200 metros puesta abajo después de la coronación de la cima donde está situado el pleno de la montaña en Isola 2000 esto beneficia yo creo que fundamentalmente a Barney Riz sobre el resto de los componentes de este grupo también Tony Rominger tendría opciones para la disputa Indurain si quisiera también pero hombres como Chiapuche o como Rominger se aspiran a la victoria lo mejor que pueden hacer y terreno todavía les queda para ellos es intentar descolgar intentar hacer perder rueda a los corredores como Barney Riz que podrían ser auténticamente peligrosos Robert Miller que ha entrado definitivamente en el grupo que componen ahora siete corredores y por detrás también veíamos que se acerca gente que no están a demasiada diferencia del grupo de cabeza que Chiapuche marca el ritmo no es un síntoma en absoluto de fortaleza en el grupo delantero porque Chiapuche no está para muchos trotes como ha demostrado a lo largo de la etapa de hoy y por lo tanto el ritmo que está imponiendo no debe de ser demasiado rápido para Indurain encantado de la vida ningún tipo de problema esta circunstancia le beneficia de forma absoluta de cara a su victoria final en el Tour de Francia que es la máxima aspiración que el corredor de Banesto tienen en la carrera francesa tampoco es para tener otras la victoria de etapa podría venir muy bien hace años que no gana una etapa de montaña las dos primeras que consiguió en el Tour de Francia en los años 89 y 90 se produjeron en los Pirineos en Mecotoret y en Luzardidén en esas circunstancias etapas de montaña pero luego desde entonces las siete que ha conseguido han sido en Contrerox dos en las largas del 91 tres en todas las del 92 y dos más en las dos que se han disputado ahora prólogo y primera Contrerox de este Tour de 1993 y por el momento las cosas no pueden rodar mejor para el corredor navarro que dirige José Miguel Echavarri tampoco están rodando nada mal para el vencedor de las dos últimas vueltas a España Tony Rominger que continúa distanciando a hombres que pueden ser peligrosos para él en la general como es Eric Brokin que ocupaba el puesto cuarto a 37 segundos con 37 segundos de adelanto sobre Tony Rominger también se está quedando detrás Andrew Hamstein que era el corredor que estaba en la sexta posición ahí tenemos a esos siete hombres de cabeza ascendiendo a el Col de la Lombard hasta Isolo 2000 primero Claudio Chiapucci segundo Indurain tercero es Tony Rominger luego Mejía luego está Vierne Rees Robert Miller y siempre cerrando el grupo Zenon Jasky es precisamente el más peligroso de los rivales de Tony Rominger de cara a estar en el podio en los campos elisos de París porque el minuto y 36 segundos la verdad es que quedan todavía tres etapas de Pirineos después de la de hoy pero analizándola ahora el minuto y 36 segundos que tiene de ventaja Álvaro Mejía con respecto a Tony Rominger no serían ventajas suficientes en una contrarreloj como hay de casi 50 kilómetros el día antes de acabar el Tour de Francia en cambio Zenon Jasky que es un magnífico especialista contra el crono tiene un minuto y 38 segundos y 28 un minuto y 28 segundos de ventaja sobre el corredor dos minutos perdón dos minutos y 36 segundos es la ventaja de Mejía y un minuto y 28 segundos es la ventaja de Jasky que podría ser suficiente para un magnífico especialista en la lucha contra el cronómetro como es el corredor polaco este que estamos viendo que está cerrando el grupo por eso el afán de Tony Rominger por distanciar en lo posible a Zenon Jasky en el día de hoy y por aumentar en lo que pudiera ser la ventaja con respecto a otros hombres quizá sobre todo con respecto a Ari Breukin que tenemos perdido hace mucho porque no tenemos referencias de la ventaja que van sacando los corredores de cabeza con respecto a los perseguidores ni por las imágenes que nos ofrecen que como ustedes pueden comprobar se cifran solo en el grupo de cabeza ni por las diferencias que por bien Radio Vuelta o a través de la información electrónica del ordenador nos van ofreciendo del desarrollo de la etapa de hoy y la verdad es que es un derroche de medios tener tres motos y un helicóptero para ofrecer solo imágenes del grupo de cabeza ahí está Bernarinol cinco tours de Francia ha ganado el hombre que tiene la curva número 25 ya hemos pasado por la docaña que no hemos visto 78, 79, 81, 82 y 85 son los tours que ha ganado el corredor bretón Bernarinol que sigue en el tour de Francia ahora como asesor están viendo pancartas que hay a lo largo del recorrido una de ellas dedicada a uno de nuestros compañeros de la televisión francesa de France B y a Paul Olivier y en cabeza siempre los mismos hombres con Zenón Yáscula que sigue haciendo la goma y perdiendo a veces contacto y volviendo al azar con Indurain ahora pasando al primer lugar del grupo escoltado por Chiapucci a un lado y Rominger al otro y precediendo a Barney Ries a Álvaro Mejía los hombres Robert Milar y Zenón Yáscula los que completan este grupo de siete que marcha en cabeza siempre el polaco el último mejor no pueden ir las cosas para Miguel Indurain en esta segunda etapa alpina de la cual deben faltar apenas seis kilómetros para la conclusión una etapa que les estamos ofreciendo desde hace ya cinco horas y media en la que se han pasado tres auténticos gigantes alpinos como son el Izoar el Vars y el Col de Lagonet dos mil ochocientos metros de altitud de hecho de este turn 93 todos ellos los ha pasado sin problema el Miguel Indurain ocupando los grupos de cabeza en todo momento y aquí lo tenemos en compañía de Tomio Rominger de Claudio Chiapucci de Vierne Ries de Álvaro Mejía también de Zenón Yáscula y de Robert Milar a poco más de seis kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour unas condiciones atmosféricas que también le están viniendo muy bien a Miguel Indurain no tanto para Tony Rominger que se creía que hubiera un peor tiempo cuando llegara la montaña en cualquier caso las condiciones atmosféricas que también están del lado de Miguel Indurain yo creo que esto del mal tiempo para Tony Rominger es una tradición que él mismo se tenía creída porque siempre había rendido a mejor satisfacción a mejor nivel en las carreras de principio de temporada París-Niza etcétera y en la Vuelta a España donde la climatología suele ser bastante adversa para los corredores pero como nunca había preparado en serio la disputa de un Tour de Francia que es la carrera de las importantes donde más calor suele hacer habitualmente pues el subito tampoco estaba muy concienciado de cómo podía rendir a un nivel de calor la verdad es que tampoco hace un calor intenso como en otras ediciones del Tour de Francia incluso aquí en la meta hace un poquito de fresco cuando sopla un ligero aire pero en cualquier caso Rominger está demostrando también que está rindiendo que puede rindir también a satisfacción cuando se trata del Tour de Francia 5 kilómetros para el final 5 kilómetros de extensión a Isola 2000 para estos corredores que llevan ya pues casi media hora de ascensión a este último puerto de la jornada a este puerto de casi 15 kilómetros de recorrido se está rodando también a un magnífico promedio se va a llegar en torno al mejor de los horarios previstos por la organización que cifraba la llegada en 32 kilómetros por hora y en torno a las 4 y 12 minutos de la tarde algo menos algo más van a tardar algo menos de ese promedio en torno a los 31 kilómetros por hora van a cubrir los corredores esta etapa pero en Yáscula que sigue teniendo problemas cuando se produce algún intento de demarraje o algún cambio de ritmo en la cabeza ahora correspondiendo a Miguel Indurain que es el que está ocupando la primera posición y los espectadores como siempre molestando a mí me gustaría que todos los que ven estas etapas desde su casa y que algún día están en la carretera comprobaran que es una auténtica molestia para los corredores que marchan Logan Siñón ahí está la curva que tiene la 27 ganador de los tours del 83 y el 84 decía que me gustaría que la gente que ve que observa desde su casa lo que hacen los espectadores al lado del recorrido comprobaran cómo se enfadan los corredores cómo se molestan porque evidentemente no es ningún beneficio para ellos y puede causarles problemas en este tour hay uno muy concreto que es el que le causaron a Alex Zule cuando se le metió un jersey entre la rueda de su bicicleta le produjo una caída que a punto estuvo de costarle más pero de momento le costó el perder todas sus opciones de victoria en el Tour de Francia perdiendo más de dos minutos en aquella etapa y teniendo que realizar un ímprobo esfuerzo con muchísimos dolores en el pecho en el brazo y en la pierna para poder llegar al término de la etapa por lo tanto los afortunados al ciclismo que lo sean de verdad y que no molesten a los corredores cuando están realizando esfuerzos tan casi inhumanos como el del día de hoy 4 kilómetros y medio aproximadamente para el final 50 segundos perdidos ya Andrew Hamstein sobre el grupo de cabeza cuando estamos en la parte final de la carrera ahora van a entrar en una zona un poquito más cómoda que la que han pasado hasta hace unos instantes aquí baja el desnivel en torno al 5% se había seguido un desnivel algo superior al 7% en los kilómetros anteriores van a entrar en un kilómetro kilómetro y medio aproximadamente con un desnivel del 5% que va a permitir recuperar un poquito las fuerzas de cara al ataque final ya de los últimos kilómetros de esta ascensión al Col de la Lombard final en Isola 2000 después de 14 kilómetros y 700 metros se llega por primera vez a esta estación invernal de Isola 2000 en los 80 años de historia del Tour se asciende también por primera vez en la historia del Tour este Col de la Lombard y vamos a ver quién se hace con este primer triunfo en la estación alpina de momento Miguel Indurain cabeza de carrera junto con Tony Rominger Claudio Chiapucci Álvaro Mejía Robert Miller y Zenón Yáscula a 4 kilómetros para el final recuerden que Andrew Hamstein lleva 50 segundos perdidos sobre este grupo de cabeza en el que ahora marca el ritmo el líder y el jefe el patrón de la carrera Miguel Indurain ataca a Millar se ha decidido por fin en Miguel Indurain ataque de Millar le mira Indurain así como viendo cómo salen pero tampoco sin hacer un gesto claro de ir por él tendrán que ser otros los corredores que persigan a Robert Miller los que tienen intereses claros en la victoria de etapa porque lo cierto es que al líder del Tour de Francia no le preocupa en absoluto ese demarraje y es el único que de momento sigue imponiendo ritmo para ir de caza a por este hombre que tiene que estar muy fatigado recuerden que hizo en solitario prácticamente bueno sí prácticamente salvo la compañía de Pedro Delgado en los primeros kilómetros toda la extensión al Col de la Bonet la efectuó en solitario Robert Miller también el descenso prácticamente en solitario y fue alcanzado cuando comenzaba esta extensión ahí hizo la 2000 por los hombres que comandaban entonces la cabeza de carrera y ahora cuando faltan pues algo más de 3 kilómetros está volviendo a atacar por lo tanto situación de auténtico valor de auténtico mérito la que está protagonizando Robert Miller ganador ya de 3 etapas del Tour de Francia todas ellas de montaña todas ellas en los Pirineos y que está buscando hoy su primer triunfo en los Alpes en la más importante carrera del mundo por etapas a Miguel Induray nadie le toma el relevo y es el único que está saliendo sin salir solamente con su ritmo a por Robert Miller que está haciendo el hueco que hizo de salida y que poco a poco pues está manteniéndolo no está consiguiendo mucho más pero puede ser suficiente porque es muy poquito lo que queda para la conclusión de esta decenoprimera etapa del Tour de Francia Robert Miller valiente activo en los kilómetros de la jornada de hoy y buscando cuando faltan 2 para la conclusión su victoria en esta segunda etapa de los Alpes del Tour 3-3 faltan 3 para la conclusión en efecto 3.000 metros para el final pero no todos ellos de subida ha sacado una buena diferencia Robert Miller en torno a los 6-7 segundos ha abierto ahí un ligero hueco a pesar de que transitaba no mucha diferencia de los hombres de cabeza y siempre siempre los hombres del Plus Cajastur Unzaga y Ochave por delante de Miguel Indurain que nunca abandona esa posición delantera siempre los hombres que van tirando y detrás Miguel Indurain sean quienes sean cuando es delgado detrás de delgado cuando eran Unzaga Ochave o antes Escartín o antes Gastón o antes John Muller siempre Indurain colocado ahí con el mallote amarillo que impone muchísimo respeto al resto de los integrantes de este grupo delantero trabajo ahora para Chave que se ha recuperado en el descenso que han lanzado con el grupo de delante y que va a dar todo lo que tenga dentro para que no aumente la diferencia de Robert Miller hasta que se inician los kilómetros finales de ascensión donde volveremos a ver la batalla individual que libren los primeros de la general comiendo Indurain reponiendo fuerzas Hamstin y Mejía Hamstin y Mejía a continuación Rominger ahí están también Roberto Conti Barne Riz los dos corredores de la Ariostea el incansable Zenón Yáscula Antonio Martín ahí está Claudio Quiapuche Oliverio Rincón y queda todavía Abelardo Rondón y Pedro Delgado son los hombres que integran este grupo de 14 que persiguen a un minuto y medio a Robert Miller que es cabeza de carrera lo que se ha quedado un poquito hacia atrás es Pedro Delgado y será porque está dialogando probablemente con José Miguel Echábarri recibiendo instrucciones y recibiendo pues bidones de bebida para cubrir los últimos kilómetros de esta etapa en cabeza siempre Robert Miller que va a empezar a subir con un minuto y pico un minuto y medio aproximadamente los últimos kilómetros de la etapa veremos si es renta suficiente para garantizarle el triunfo final quedan apenas 6 kilómetros para llegar al inicio de la ascensión a este call de la lombarde la verdad es que ese minuto y medio hace Robert Miller un hombre peligroso en cuanto a la victoria de etapa recordemos que en la clasificación general marcha a más de 33 minutos no es pues ningún rival de cuidado para Miguel Indurain en la clasificación general 20 kilómetros ya para el grupo perseguidor también estamos en la zona antesala a la última subida de las 4 que tiene la etapa de hoy y ahora que el que se ha puesto a tirar es también Tony Rominger Tony Rominger y Federico Echave probablemente buscan también volver a distanciar a Claudio Chiapucci cuando empiece el terreno de Ascensum incluso tal vez Rominger puede buscar incluso la victoria de etapa segunda consecutiva y es importante también distanciar lo más posible a Erik Breukin que marcha con 37 segundos de ventaja en la general sobre Rominger e intentarán distanciar lo más posible al corredor holandés en el día de hoy un Rominger que repetimos tiene como aspiración ya ha cumplido una vencer una etapa el parámetro que se siguen a esta disposición tendrá más opciones para conseguir otros triunfos parciales también persigue el gran premio de la montaña que ya encabezan con 136 puntos y persigue igualmente un puesto en el podio en los campos eríseos de París y me parece que está también en el buen camino para conseguir eso está teniendo una actuación magnífica en estas dos jornadas de los Alpes el jefe de firas del conjunto Clasca-Hastur ganador de las vueltas ciclistas a España de los años 92 y 93 la diferencia de Robert Miller que parece haber descrecido algunos segundos efectivamente un minuto y 13 segundos en el kilómetro 160 a 20 kilómetros de la conclusión a 20 kilómetros de la conclusión por tanto un minuto y 13 segundos para Robert Miller que sigue siendo cabeza de carrera en estos instantes con respecto a ese grupo al grupo de Miguel Indurain al grupo de Tony Rominger en el que también marchan en estos momentos concretamente los hombres que marchan son del Clash Chávez, Gonzaga y Rominger del Vanesto Pedro Delgado y Miguel Indurain del Motorola Andrew Hamstein de Álvaro Mejía de la Maya Oliverio Rincón y Antonio Martín del Ariostea Barne Riz y Roberto Conti del GBMG Yáscula del equipo Carrera Claudio Chiapucci que se ha reincorporado haciendo un descenso pues casi suicida y del equipo Gatorade Abelardo Rondón son los 14 perseguidores que están a un minuto y 13 segundos del hombre de cabeza Robert Miller cuando quedan 18 kilómetros para la conclusión de la etapa y 3 kilómetros para iniciar la ascensión a Isola 2000 en cuya cima está situada la línea de meta de esta decimoprimera etapa segunda etapa alpina del Tour de Francia de 1993 Aumentando ahora el ritmo en estos kilómetros de llano el propio Tony Rominger en compañía de los hombres de su equipo John Unzaga y Fede Chávez ahora el de Cortezubi el que le da el relevo a su jefe de filas ahí tenemos también al resto de corredores de este grupo cierra este pequeño pelotón de 14 corredores Abelardo Rondón Oliverio Rincón Chiapucci Antonio Martín Zenón Yáscula Viarne Riz Roberto Conti eran de atrás alante algunos de los hombres de ese grupo que persigue a Robert Miller que está a punto de hacer ya su entrada en la localidad de Isola ahí comenzará la ascensión al Col de la Lombarde la última referencia 1-13 aunque el impulso que últimamente están dando Unzaga y Chávez y en algunas ocasiones el propio Rominger está haciendo que baje espectacularmente la diferencia del corredor escocés del equipo TVM poderoso el rodar ahora de Fede Chávez el compañero de equipo de Tony Rominger que pasa también a las primeras posiciones mientras que hace ya su entrada en la localidad de Isola a poco más de 15 kilómetros para el final Tony Robert Miller ahí tienen al corredor escocés que mantiene una ventaja algo superior al minuto con respecto al grupo perseguidor a la ascensión de Alpe Due con sus 31 curvas se ha pasado ya la primera mantiene 41 segundos de ventaja Robert Miller en este inicio de la ascensión al Col de la Lombarde final en Isola 2000 estas rampas de los kilómetros iniciales de la subida son muy duras las más duras realmente de este Col de la Lombarde un 9% de desnivel y observen como ya se ha roto la unidad de esos 14 hombres que perseguían a Robert Miller por delante se quedan Bjarne Ries Claudio Chiapucci Miguel Indurain también Álvaro Mejía y Tony Rominger un Claudio Chiapucci que se había perdido un minuto y 50 segundos con respecto al grupo de Miguel Indurain en la ascensión al Col de la Bonet ha hecho un descenso auténticamente suicida para conseguir enlazar en la zona del llano con este grupo en el que marchan los hombres bien clasificados en la general ahí están Indurain que es primero Mejía que es segundo Jáscula que es el tercero Rominger que es el quinto Hamstein que es el sexto Ries que es el octavo Delgado que es el undécimo también está Chiapucci decimosexto Antonio Martín decimonoveno son de los 20 primeros los que están presentes en ese grupo que persigue siempre a Robert Miller la última diferencia 41 segundos de ventaja para el corredor escocés del equipo TVM mientras que hombres como Zule y Jani Buño a más de 6 minutos del grupo de Indurain porque por delante ahora están marchando Claudio Chiapucci Barne Ries que ya ganó una etapa y Robert Miller que hace todo lo posible para no perder la comba para no perder la rueda de los dos hombres que le han adelantado el que ha lanzado el primer ataque fue Barne Ries posteriormente fue alcanzado por el grupo de favoritos del que posteriormente salió Claudio Chiapucci a su rueda ya se fue el danés del equipo Ariostea los dos alcanzaron a Robert Miller mantienen aproximadamente 10 segundos de ventaja sobre otro trío en el que Rominger Mejía e Indurain intentan distanciar a Zenón Yáscula que es el hombre que está entrando ahí en el grupo de Indurain mientras que Andrew Hampton mientras que Andrew Hampton se queda alcanzan ya Rominger Indurain y Mejía a Chiapucci y a Diarne Ries que ascensión está realizando que ascensión está realizando Tony Rominger ya tenemos a los tres protagonistas de ayer efectivamente de nuevo en cabeza Bjarne Ries mientras que ha perdido un poquito de combat Claudio Chiapucci también Zenón Yáscula que después del sprint que había hecho para intentar enlazar se ha visto perjudicado por el acelerón que ha dado fundamentalmente ese hombre que veíamos Tony Rominger tras el Miguel Indurain ahí está Álvaro Mejía Bjarne Ries Claudio Chiapucci son los cinco primeros en el orden de la etapa con unos segundos de ventaja sobre Zenón Yáscula más retrasado a unos diez segundos marcha Andrew Hamstein yo creo que la verdad es que Claudio Chiapucci está protagonizando algo así como el canto del sismo es un hombre muy valiente un corredor que siempre da dentro todo lo que siempre da todo lo que tiene dentro y hoy también lo está dando pero naturalmente no es el Claudio Chiapucci de ediciones anteriores del Tour y a pesar de ese tímido ataque que lanzó en cuanto Rominger apretó el acelerador le pasó como una auténtica moto había conseguido Chiapucci en torno a los diez o quince segundos de ventaja con la compañía de Barne Ries y de Robert Miller y en cuanto apretó un poquitín el acelerador Tony Rominger que es el que mejor está en montaña ha cogido rápidamente la ventaja y está descolgando Chiapucci ahí en las curvas a la derecha se ve cuando se pasa por cada una de ellas una pancarta con un número y debajo de él figura el nombre de un ganador del Tour de Francia de uno de los ganadores en estas ochenta ediciones de la carrera francesa ha habido no sé si las vamos a ver alguna con exactitud con la suficiente cercanía como para poder adivinarlo pero si así es se lo iremos diciendo son treinta y dos curvas en total la última de las cuales tiene un interrogante sobre quién será el ganador del Tour de este año si fuera Miguel Indurain tendrían que retrasarlo a la curva del año anterior a la curva treinta y uno y Chiapucci que vuelve a entrar quedándose descolgado Zenón Yáscula están haciendo la goma tanto Chiapucci como Zenón Yáscula los que se mantienen firmes son Rominger Indurain Mejía y Vierne Ries vuelve a quedarse un poquito descolgado Claudio Chiapucci al que le pasa de nuevo Zenón Yáscula y esto que están ustedes viendo es lo que en términos ciclistas se llama hacer la goma entrar en un grupo volver a salir casi inmediatamente para volver a hacer un pequeño sprint y volver a entrar pierde de nuevo contacto pues con el grupo de cabeza Claudio Chiapucci puede que ahora definitivamente el que sigue marcando el ritmo es el vencedor de la etapa de ayer Tony Rominger estamos viendo casi casi a los mismos protagonistas del día de ayer Tony Rominger Miguel Indurain Álvaro Mejía Zenón Yáscula y la inclusión del vencedor de una de las etapas del Tour Vierne Ries el danés del conjunto Ariostea que ya consiguió el triunfo en la etapa que concluyó en Salón Surmarne y que marcha ahora en cuarta posición en el orden de la etapa con Zenón Yáscula intentando alcanzar y consiguiéndole por el momento al grupo de cabeza ahí está un décima curva dedicada a Luisón Bobet por supuesto aquí tienen su curva dedicada los vencedores españoles Bahamontes Ocaña Delgado e Indurain el ganador Luisón Bobet de los tours del 53 54 y 55 es uno de los pocos corredores que ha ganado tres turns consecutivos y junto con Greg Lemon el único corredor los dos únicos son Lemon y Bobet que han ganado tres tours si Indurain consiguiera la victoria este año pasaría a engrosar esa lista en el palmarés de hombres que han ganado tres tours de Francia el siguiente está correspondiendo a Valcoviat ganador del tour de 1956 ahí está el grupo de cabeza con Zenón Yáscula que lleva haciendo lo mismo a lo largo de toda la etapa fundamentalmente en el Col de Labonet que es donde ya se hizo el grupo de selección con los hombres importantes y que estuvo toda la etapa pues haciendo esa goma como se llama en el argot ciclista de quedarse y volver a enlazar siempre en la última posición del grupo de cabeza del que está tirando siempre como ayer Tony Rominger buscando la victoria de etapa buscando los puntos de la montaña y buscando distanciar sobre todo Eric Breukin también a Zenón Yáscula al que querrá dejar bajo cualquier concepto el corredor suizo del Clasca-Gastur para intentar acceder a una de las primeras posiciones en la clasificación general Mejía está a tres minutos ocho segundos Yáscula a cuatro dieciocho Breukin a cinco siete y Rominger a cinco minutos y cuarenta y cuatro segundos este es Robert Millar el hombre que ha sido durante mucho tiempo atención a Chiapucci que está volviendo a entrar es auténticamente digno de elogio el esfuerzo que está realizando el corredor italiano del equipo carrera segundo en el tour del año pasado para volver a integrarse y además vuelve a pasar a Yáscula se va hacia adelante es auténticamente meritorio el trabajo de un Chiapucci que está al límite de sus posibilidades y que está dejando lo que le tiene todo lo que le quedan todas las fuerzas todas las energías que le quedan en esta extensión a Isola 2000 Una extensión que está plagada de aficionados italianos Isola 2000 está apenas a un par de kilómetros de la frontera de Francia con Italia aquí hay muchísimo aficionado italiano y sin duda Claudio Chiapucci quiere ofrecer lo mejor de sí mismo en esta etapa después del varapalo que se llevó ayer cuando acabó tan lejos en la clasificación de la etapa ahí veíamos la curva dedicada a Federico Martín Bahamontes vencedor del Tour de 1959 mientras que Robert Miller lleva unos 20 segundos perdidos con respecto a este grupo de cabeza Tony Rominger Miguel Indurain Álvaro Mejía Diarne Ries Claudio Capucci y Zenón Yáscula los seis corredores que son cabeza de carrera a poco más de 10 kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour 93 y nadie colabora con Tony Rominger él es el único interesado en distanciar a los hombres que vienen por detrás Miguel Indurain se conforma en ir a esa situación que para él es absolutamente ventajosa Álvaro Mejía que igual que ayer no está dando ni un solo relevo y los demás Barney Ries Claudio Capucci y Zenón Yáscula bastante hacen con ir ahí por lo tanto me parece que a Rominger le va a quedar otra vez la obligatoriedad del trabajo en los kilómetros de ascensión hoy no me parece a mí que Miguel Indurain vaya a colaborar como ayer con el corredor suizo en los kilómetros de ascensión como ayer lo hizo en el Galibier hoy me parece que se va a conformar como a lo largo de toda la etapa en esa situación que para él es absolutamente tranquilizadora de cara a sus aspiraciones en conseguir la victoria final distanciará en más a sus más firmes rivales bueno yo la verdad es que se me ocurre pensar que firmes rivales ya no le quedan más que los que van aquí porque recordemos que el segundo de la general a 3-8 es Álvaro Mejía y el tercero es Zenón Yáscula 4 minutos y 16 segundos son por tanto y habrá que olvidarse de la teoría previa al comienzo del tour que indicaba que Chiapucci, Buño Zule o Breuquín eran los rivales más importantes de Miguel Indurain que habrá que atender a los resultados actuales de lo que está sucediendo según transcurren el tour de Francia y el primera etapa alpina solamente Rominger y Mejía aguantaron con Indurain además estuvo próximo también Zenón Yáscula que llegó un poquito descolgado con Andrew Hamstein y hoy pues son los mismos con Hamstein ya quedado y con las incorporaciones de Riz y de Chiapucci los hombres que marchan en este pelotón de cabeza estamos a 10 kilómetros de la conclusión en cabeza al grupo que estamos viendo retornamos unos instantes a Terra España y volvemos enseguida desde el tour bajo que Carrerón está haciendo en este tour de Francia el ganador de las dos últimas vueltas a España si no fuera por aquellos tres minutos que en realidad perdió en la contrarrelo con Miguel Indurain recuerden que perdió el Transcajas Tour si no recuerdo mal un minuto y 54 segundos con respecto al Banesto y además Rominger fue penalizado con un minuto de sanción por los jueces porque se habían dado unos empujoncitos con algunos de sus compañeros si quitamos esos tres minutos estaría a 2.44 y la verdad es que sería el único rival peligroso para Miguel Indurain en este tour de Francia porque está demostrando ser el hombre más fuerte cuando está llegando el terreno de ascenso ha preparado por primera vez su participación en el tour de Francia de forma importante el corredor suizo del Transcajas Tour y está demostrando que esa concentración en Colorado en la que estuvo acompañado de su compatriota Jock Muller y del masajista de la ONCE Torron Tegui ha servido para mucho para traerle en plenitud de condiciones a la disputa de un tour de Francia que tiene un dominador absoluto que es este Miguel Indurain camino de vencer por tercer año consecutivo en la ronda gala ahora a rueda Miguel Indurain de Toni Rominger grupo de cabeza pues integrado por cuatro de los cinco primeros en la clasificación general el primero Miguel Indurain el segundo Álvaro Mejía a 3.08 el tercero Zenón Yáscula a 4.16 luego está el quinto Toni Rominger a 5.44 de Indurain en ese grupo también marcha Biarneri situado en octava posición a 9.55 del Navarro y por último Claudio Quiapucci el decimosexto a 13.56 del líder de la carrera Miguel Indurain que está ahí codo con codo con Toni Rominger y Álvaro Mejía que carrerón en los Alpes están haciendo los tres hombres que tienen ahora en sus pantallas Álvaro Mejía sin dar tanto la cara como Rominger y Miguel Indurain bueno prácticamente nada pero en cualquier caso hay que estar muy fuerte para aguantar el ritmo que tanto ayer como hoy están imponiendo Indurain y Rominger La verdad es que Mejía podría dar un poquito más la cara podría tener una actitud un poco más valiente porque está demostrando que está en un buen momento de forma además tuvo la suerte de intervenir en aquella escapada en la que precisamente el triunfo correspondió en la línea de meta para Barney Ries y por tanto Álvaro Mejía bien que podía aprovechar esa ventaja que consiguió entonces y colaborar algo en estas ocasiones para intentar adjudicarse un puesto en el podio un Roder Milar que está dejando un Andrew Hampstead que hoy está teniendo más problemas es lo habitual en el corredor norteamericano nunca suele responder a plenitud en todas las etapas de alta montaña ayer estuvo entre los mejores y hoy ya están sigue estando entre los mejores pero está teniendo ya bastantes más problemas para continuar en situación de cabeza en esta carrera ahí sigue teniendo problemas ahí en ese grupo Zenón Yáscula al que a pesar de sus esfuerzos no consigue descolgar Tony Rominger la verdad es que es una pena ahí estamos llegando a la curva que señala el triunfo me parece que era de Jan Jansen o de Roger Pignion de Pignion en 1967 por cierto que le tenemos aquí al adito a Roger Pignion que es desde hace muchos años colaborador de la televisión suiza en lengua francesa de nuestro buen amigo Bernard y que supongo que naturalmente se habrá alegrado o por lo menos una sonrisa le habrá aparecido en el rostro al comprobar que su nombre está escrito ahí para siempre en la historia del Tour de Francia por el momento subiendo a tren el grupo de cabeza con Rominger Indurain Mejía Bjarne Ries Claudio Ciappucci y Zenón Jaskula llegan aproximadamente 20 segundos de ventaja sobre Robert Miller el hombre que ha protagonizado la última escapada solitaria del día después de la que efectuó David de Casani y aproximadamente 30 segundos de adelanto sobre Andrew Hamstein a Rominger se le están entrando un poco las narices ya parece que se ha cansado un poco de tirar no es para menos es el único que está ahí dando la cara ahora está hablando un poco con Miguel Indurain diciéndole que bueno que a ver si pasa con Mayer y colabora un poquito pero la verdad es que para Indurain la situación es cómoda además habría que ver cómo va de fuerte en Miguel Indurain tampoco conviene cometer excesos que se puedan pagar en los kilómetros finales que todavía son bastantes de esta ascensión ahí son las 2.000 y ahí hay hombres que si bien no son peligrosos de forma real en la situación actual de la clasificación general del Tour de Francia sí que podrían por lo menos complicarle las cosas a Miguel en los kilómetros finales de esta ascensión por lo tanto difícil va a tener Rominger que Indurain colabore con él y ahí está Kiapucci que tiene que procurar Indurain perdón Rominger descolgarle si quiere por lo menos intentar conseguir la victoria de etapa porque Kiapucci está pasando ya situaciones delanteras es un hombre muy rápido en los metros finales aunque son cuesta abajo la verdad es que podría favorecer incluso a Rominger pero yo creo que Rominger se está mereciendo otra vez la victoria de etapa en esta jornada del Tour de Francia iba a luchar por ella sería pues una circunstancia bastante histórica habría que remunerarse probablemente a tiempos bastante lejanos el hecho de que un corredor ganara las dos etapas alpinas y Rominger está en disposición de hacerlo el momento ha dejado que sea Barney Ries el que pasa a la primera posición dando un pequeño acelerón Kiapucci que sale detrás de él Indurain que sin levantarse de la bicicleta mantiene el ritmo necesario para salir a la rueda de los dos hombres delanteros perdón Mejía y Rominger que siguen ahí y Ascola que sigue con sus problemas pero sin perder definitivamente rueda y el que se está acercando poco a poco es Robert Miller que está apenas a 10 segundos de los 6 hombres de cabeza la verdad es que claro Indurain va muy cómodo ahí en cuanto a la situación estratégica de la carrera Álvaro Mejía que es segundo tampoco tiene por qué tirar más Gerón Yáscula con ir ahí bastante tiene y luego pues sí Biarme Ries y Claudio Kiapucci que son los que van a disputar la victoria de etapa podían ser los más interesados en intentar llegar ahí en ese grupo en cualquier caso ni Biarme Ries ni Kiapucci están muy por la labor aunque ahora el que marca el ritmo es Claudio Kiapucci tras él los tres protagonistas de los Alpes Mejía Rominger e Indurain y cerrando el grupo Biarme Ries y como siempre Zenon Yáscula atención que se está acercando poco a poco Robert Miller mientras que Hamstein sigue con ese casi medio minuto perdido con respecto a estos hombres de cabeza cuando deben faltar aproximadamente 7 kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour de Francia que les estamos ofreciendo desde las 10 y media de la mañana y ahí tienen ya a Robert Miller a punto de entrar en el grupo de cabeza la verdad es que es bastante problemático para los hombres que aspiran a ganar la etapa la presencia de Barney Ries que podría ser el más rápido de todos tal como además se produce la llegada con 200 metros puesto abajo después de la coronación de la cima donde está situado el pleno de la montaña en Isola 2000 esto beneficia yo creo que fundamentalmente a Barney Ries sobre el resto de los componentes de este grupo también Tony Rominger tendría opciones para la disputa y Durán si quisiera también pero hombres como Chiapuche o como Rominger se aspiran a la victoria lo mejor que pueden hacer y terreno todavía les queda para ellos es intentar descolgar intentar hacer perder rueda a los corredores como Barney Ries que podrían ser auténticamente peligrosos Robert Miller que ha entrado definitivamente en el grupo que componen ahora 7 corredores y por detrás también veíamos que se acerca gente que no está a demasiada diferencia del grupo de cabeza que Chiapuche marca el ritmo no es un síntoma en absoluto de fortaleza en el grupo delantero porque Chiapuche no está para muchos trotes como ha demostrado a lo largo de la etapa de hoy y por lo tanto el ritmo que está imponiendo no debe de ser demasiado rápido para Indurain encantado de la vida ningún tipo de problemas esta circunstancia le beneficia de forma absoluta de cara a su victoria final en el Tour de Francia que es la máxima aspiración que el corredor de Banesto tienen en la carrera francesa tampoco es para tener otras la victoria de etapa podría venir muy bien hace años que no gana una etapa de montaña las dos primeras que consiguió en el Tour de Francia en los años 89 y 90 se produjeron en los Pirineos en Mecotoret y en Luzard y Ben en esas circunstancias etapas de montaña pero luego desde entonces las 7 que ha conseguido han sido en Contrerox dos en las largas del 91 tres en todas en el 92 y dos más en las dos que se han disputado ahora prólogo y primera Contrerox de este Tour de 1993 y por el momento las cosas no pueden rodar mejor para el corredor navarro que dirige José Miguel Echavarri tampoco están rodando nada mal para el vencedor de las dos últimas vueltas a España Tony Rominger que continúa distanciando a hombres que pueden ser peligrosos para él en la general como es Eric Preukin que ocupaba el puesto cuarto a 37 segundos con 37 segundos de adelanto sobre Tony Rominger también se está quedando detrás Andrew Hampton que era el corredor que estaba en la sexta posición ahí tenemos a esos 7 hombres de cabeza ascendiendo a el Col de la Lombard hasta Isola 2000 primero Claudio Chiapucci segundo Indurain tercero es Tony Rominger luego Mejía luego está Vierne Rees Robert Miller y siempre cerrando el grupo Zenon Jasky es precisamente el más peligroso de los rivales de Tony Rominger de cara a estar en el podio en los campos elisos de París porque el minuto y 36 segundos la verdad es que quedan todavía tres etapas de Pirineos después de la de hoy pero analizándola ahora el minuto y 36 segundos que tiene de ventaja Álvaro Mejía con respecto a Tony Rominger no serían ventaja suficiente en una contrarreloj como hay de casi 50 kilómetros el día antes de acabar el Tour de Francia en cambio Zenon Jasky que es un magnífico especialista contra el crono tiene un minuto y 38 segundos y 28 un minuto y 28 segundos de ventaja sobre el corredor dos minutos perdón dos minutos y 36 segundos es la ventaja de Mejía y un minuto y 28 segundos es la ventaja de Jasky que podría ser suficiente para un magnífico especialista en la lucha contra el cronómetro como es el corredor polaco este que estamos viendo que está cerrando el grupo por eso el afán de Tony Rominger por distanciar en lo posible la Zenon Jasky en el día de hoy y por aumentar en lo que pudiera ser la ventaja con respecto a otros hombres quizá sobre todo con respecto a Ari Breukin que tenemos perdido hace mucho porque no tenemos referencias de la ventaja que van sacando los corredores de cabeza con respecto a los perseguidores ni por las imágenes que nos ofrecen que como ustedes pueden comprobar se cifran solo en el grupo de cabeza ni por las diferencias que por bien Radio Vuelta o a través de la información electrónica del ordenador nos van ofreciendo del desarrollo de la etapa de hoy y la verdad es que es un derroche de medios tener tres motos y un helicóptero para ofrecer solo imágenes del grupo de cabeza ahí está Bernarinol 5 tours de Francia ha ganado el hombre que tiene la curva número 25 ya hemos pasado por la docaña que no hemos visto 78, 79, 81, 82 y 85 son los tours que ha ganado el corredor breton Bernarinol que sigue en el tour de Francia ahora como asesor están viendo pancartas que hay a lo largo del recorrido una de ellas dedicada a uno de nuestros compañeros de la televisión francesa de France Jean-Paul Olivier y en cabeza siempre los mismos hombres con Zenón Yáscula que sigue haciendo la goma y perdiendo a veces contacto y volviendo a enlazar con Durain ahora pasando al primer lugar del grupo escoltado por Chiapucci a un lado y Rominger al otro y precediendo a Barne Riz a Álvaro Mejía los hombres Robert Milar y Zenón Yáscula los que completan este grupo de siete que marchan cabeza siempre el polaco el último mejor no pueden ir las cosas para Miguel Indurain en esta segunda etapa alpina de la cual deben faltar apenas seis kilómetros para la conclusión una etapa que les estamos ofreciendo desde hace ya cinco horas y media en la que se han pasado tres auténticos gigantes alpinos como son el Izoar el Vars y el Col de Labonet dos mil ochocientos metros de altitud de hecho de este Tour 93 todos ellos los ha pasado sin problemas Miguel Indurain ocupando los grupos de cabeza en todo momento y aquí lo tenemos en compañía de Tony Rominger de Claudio Chiapucci de Dianne Riz de Álvaro Mejía también de Zenón Yáscula y de Robert Milar a poco más de seis kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour unas condiciones atmosféricas que también le están viniendo muy bien a Miguel Indurain no tanto para Tony Rominger que prefería que hubiera un peor tiempo cuando llegara a la montaña en cualquier caso las condiciones atmosféricas que también están del lado de Miguel Indurain yo creo que esto del mal tiempo para Tony Rominger es una tradición que él mismo se tenía creída porque siempre había rendido a mejor satisfacción a mejor nivel en las carreras de principio de temporada París-Niza etcétera y en la Vuelta a España donde la climatología suele ser bastante adversa para los corredores pero como nunca había preparado en serio la disputa de un Tour de Francia que es la carrera de las importantes donde más calor suele hacer habitualmente pues el subito tampoco estaba muy concienciado de cómo podía rendir a un nivel de calor la verdad es que tampoco fue un calor intenso como en otras ediciones del Tour de Francia incluso aquí en la meta hace un poquito de fresco cuando sopla un ligero aire pero en cualquier caso Rominger está demostrando también que está rindiendo que puede rindir también a satisfacción cuando se trata del Tour de Francia 5 kilómetros para el final 5 kilómetros de ascensión ahí sola 2.000 para estos corredores que llevan ya pues casi media hora de ascensión a este último puerto de la jornada a este puerto de casi 15 kilómetros de recorrido se está rodando también a un magnífico promedio se va a llegar en torno al mejor de los horarios previstos por la organización que cifraba la llegada en 32 kilómetros en 32 kilómetros por hora y en torno a las 4 y 12 minutos de la tarde algo menos algo más van a tardar algo menos de ese promedio en torno a los 31 kilómetros por hora van a cubrir los corredores esta etapa pero en Jáscula que sigue teniendo problemas cuando se produce algún intento de demarraje o algún cambio de ritmo en la cabeza ahora correspondiendo a Miguel Indurain que es el que está ocupando la primera posición y los espectadores como siempre molestando a mí me gustaría que todos los que ven estas etapas desde su casa y que algún día están en la carretera comprobaran que es una auténtica molestia para los corredores que marchan Logan Siñón ahí está la curva que tiene la 27 ganador de los tours del 83 y el 84 decía que me gustaría que la gente que ve que observa desde su casa lo que hacen los espectadores a los lados del recorrido comprobaran cómo se enfadan los corredores cómo se molestan porque evidentemente no es ningún beneficio para ellos y puede causarles problemas en este tour hay uno muy concreto que es el que le causaron a Alex Tule cuando se le metió un jersey entre la rueda de su bicicleta le produjo una caída que a punto estuvo de costarle más pero de momento le costó el perder todas sus opciones de victoria en el Tour de Francia perdiendo más de dos minutos en aquella etapa y teniendo que realizar un ímprobo esfuerzo con muchísimos dolores en el pecho en el brazo y en la pierna para poder llegar al término de la etapa por lo tanto los afortunados que lo sean de verdad y que no molesten a los corredores cuando están realizando esfuerzos tan casi inhumanos como el del día de hoy cuatro kilómetros y medio aproximadamente para el final cincuenta segundos perdidos ya Andrew Hamstein sobre el grupo de cabeza cuando estamos en la parte final de la carrera ahora van a entrar en una zona un poquito más cómoda que la que han pasado hasta hace unos instantes aquí baja el desnivel en torno al 5% se había seguido un desnivel algo superior al 7% en los kilómetros anteriores van a entrar en un kilómetro kilómetro y medio aproximadamente con un desnivel del 5% que va a permitir recuperar un poquito las fuerzas de cara al ataque final ya de los últimos kilómetros de esta ascensión al Col de la Lombard final en Isola 2000 después de 14 kilómetros y 700 metros se llega por primera vez a esta estación invernal de Isola 2000 en los 80 años de historia del Tour se asciende también por primera vez en la historia del Tour este Col de la Lombard y vamos a ver quien se hace con este primer triunfo en la estación alpina de momento Miguel Indurain cabeza de carrera junto con Tony Rominger Claudio Chiapucci Álvaro Mejía Robert Miller y Zenón Yáscula a 4 kilómetros para el final recuerden que Andrew Hamstein lleva 50 segundos perdidos sobre este grupo de cabeza en el que ahora marca el ritmo el líder y el jefe el patrón de la carrera Miguel Indurain ataca a Millar se ha decidido por fin Miguel Indurain ataque de Millar le mira Indurain así como viendo cómo salen pero tampoco sin hacer un gesto claro de ir por él tendrán que ser otros los corredores que persigan a Robert Miller los que tienen intereses claros en la victoria de Tappan porque lo cierto es que al líder del Tour de Francia no le preocupa en absoluto ese demarraje y es el único que de momento sigue imponiendo ritmo para ir de caza a por este hombre que tiene que estar muy fatigado recuerden que hizo un solitario prácticamente salvo la compañía de Pedro Delgado en los primeros kilómetros toda la extensión al Col de la Bonet la efectuó en solitario Robert Miller también el descenso prácticamente en solitario y fue alcanzado cuando comenzaba esta extensión ahí hizo la 2000 por los hombres que comandaban entonces la cabeza de carrera y ahora cuando faltan pues algo más de 3 kilómetros está volviendo a atacar por lo tanto situación de auténtico valor de auténtico mérito la que está protagonizando Robert Miller ganador ya de 3 etapas del Tour de Francia todas ellas de montaña todas ellas en los Pirineos y que está buscando hoy su primer triunfo en los Alpes en la más importante carrera del mundo por etapas a Miguel Induray nadie le toma el relevo y es el único que está saliendo sin salir solamente con su ritmo a por Robert Miller que está haciendo el hueco que hizo de salida y que poco a poco pues está manteniendo no está consiguiendo mucho más pero puede ser suficiente porque es muy poquito lo que queda para la conclusión de esta decimoprimera etapa del Tour de Francia Robert Miller valiente activo en los kilómetros de la jornada de hoy y buscando cuando faltan dos para la conclusión su victoria en esta segunda etapa de los Alpes del Tour tres, tres faltan tres para la conclusión en efecto tres mil metros para el final pero no todos ellos de subida ha sacado una buena diferencia Robert Miller en torno a los seis, siete segundos ha abierto ahí un ligero hueco está subiendo a tren al resto del grupo Miguel Induraini y ello está haciendo que en estos últimos metros se vaya reduciendo la diferencia de Robert Miller aquí tienen al corredor escocés del equipo TVM echando mano del cambio acelerando aún más su ritmo vaciándose completamente para conseguir una victoria que va a tener un buen prestigio a lo largo de la historia del Tour ha abierto un hueco y como nadie se vaya tras él y no parece que ninguno reaccione puesto que Miguel Induraini sigue yendo a su ritmo puede vencer Robert Miller en esta segunda etapa alpina del Tour de 1993 con una ligera ventaja el escocés sobre Induraini Rominger Chiapucci Mejía Ries y Yaskula aquí tenemos la referencia visual de la ventaja que lleva Miller sobre el grupo perseguidor en el que nadie le da el relevo a Miguel Induraini que continúa a ritmo en la persecución del corredor escocés no hace ningún esfuerzo pero Miguel Induraini está manteniendo su ritmo y está reduciendo la ventaja de Robert Miller ahora debe de ser Rominger el que toma actitud si quiere conseguir la victoria de la etapa Romingeri o cualquiera de los otros pero en cualquier caso es digno de alabanza lo que ha hecho Robert Miller se quedó descolgado después de bueno 40 kilómetros más de 40 kilómetros casi 60 kilómetros en solitario con la boneta por el medio se quedó descolgado cuando empezó esta ascensión del grupo de cabeza volvió a lanzar con ellos cuando faltaban unos 10 kilómetros para la conclusión de la etapa y cuando quedaban 4 ha producido este demarraje que ha conseguido unos metros de ventaja pero el ritmo de Induraini es demoledor es infernal sin levantarse de la bicicleta sin hacer gestos de trabajo de ir a por nadie fíjense a donde ha llevado a sus compañeros a la rueda de Robert Miller sin hacer prácticamente ningún esfuerzo extra solamente manteniendo el ritmo que le conviene el ritmo interesante ha conducido a todos otra vez a la rueda de Robert Miller debería de Miguel Indurain aunque fuera por satisfacción de todos los espectadores intentar ganar esta etapa y el debería no quiere tener ninguna implicación porque bastante hace con lo que está haciendo y no tiene por descontado ninguna obligación de hacer nada más de momento con un ritmo que es absolutamente demoledor es absolutamente maquinal ha conseguido llevar a Rominger a Chiapucci a Álvaro Mejía y también a Zenón Yáscula a la altura de Robert Miller que es pasado por esta locomotora que es Miguel Indurain que si no es el mejor escalador del mundo poco le falta además de ser indudablemente el mejor contrarrelojista y el mejor corredor de carreras por etapas largas cuando la prepara con las intensidades que ha preparado estos últimos años los dos giros y los dos tours que ha conseguido la victoria estando en el camino ideal para lograr su tercer triunfo consecutivo en el Terce de Francia kilómetro y medio para el final ya lo decía además Miguel Indurain este tipo de puertos con muchos kilómetros con subida uniforme sin grandes desniveles en sus rampas le vienen como anillo al dedo para él poder seguir marcando ese tren poderosísimo que imprime a sus pedaladas están ya en la curva número 29 a 2 para la conclusión la dedicada a Stephen Roche y ahora vendrán la dedicada a Pedro Delgado y la dedicada a Indurain mientras que Miller pierde contacto con el grupo de cabeza a ese ritmo impuesto por Miguel Indurain la verdad es que sí era auténticamente sensacional lo que había hecho Robert Miller después de la extensión al Col de Laguerre y ahora está pagando su esfuerzo esa es en efecto la curva de Delgado por la que la moto ha pasado fugazmente Zenón Yáscula cerrando el grupo vamos a ver porque queda kilómetro y medio aproximadamente para el final y aquellos que quieran conseguir una prestigiosa victoria aquí en el Col de la Lombarda en Isola 2000 tienen que empezar a jugar ya sus cartas ahí tenemos a Zenón Yáscula que empieza a pasar a las primeras posiciones Sarmer Rizka se va con él la verdad es que Miguel Indurain está tomando una actitud similar a la de ayer en los últimos kilómetros del Galibier después de ir casi todo el tiempo a la rueda de Tony Rominger ayer hoy ha hecho lo propio y en cambio ha pasado ahora al ataque cuando al ataque por marcar el ritmo ahí está su curva pasa en primera posición por delante de la curva número 31 la que tenía el nombre de Miguel Indurain y ha apuntado debajo los tours del 91 y el 92 que van a tener que modificarlo porque lo han puesto centrado y lo van a tener que correr un poquito hacia la izquierda para que les quepa también esperamos el tour de 1993 Indurain que trabaja otra vez cuando ya ve la meta cerca no quiere cometer ningún tipo de error que pudiera pagar en los kilómetros finales como le pasó por ejemplo el año pasado en Sestriev donde atacó donde marcó ritmo fuerte cuando faltaban todavía los kilómetros para la extensión de tensión a Yaskula que está intentando atacar ahora tienen que salir detrás de él es Rominger el primero que reacciona cuando queda un kilómetro para la conclusión Indurain que se va a su rueda tampoco quiere el Navarro dejarse descolgar ni siquiera perder unos segundos por Rominger atención que se va Rominger con Indurain atención que se están yendo como en la etapa de ayer Tony Rominger y Miguel Indurain si no levantan el pie del acelerador que han impuesto van a dejar descolgados a todos los demás y van a ser otra vez los primeros en la línea de meta Rominger e Indurain los dos más fuertes de este Tour de 1993 cubriendo ya el último kilómetro recuerden los 200 metros finales en bajada Rominger primero Indurain segundo son los dos hombres de cabeza son los dos auténticos protagonistas de la montaña del Tour de Francia los hombres que en los Alpes están brillando con luz propia por encima de todos y que están escribiendo páginas gloriosas porque Rominger si gana la etapa podría conseguir la segunda victoria consecutiva en dos etapas de montaña y si gana Indurain atención porque a todos se nos caería la baba ver ganar al hombre que va a ganar el Tour además de las dos contrarreloces en esta etapa de montaña yo no sé si Indurain va a ser tan indulgente tan generoso hoy como lo fue en la etapa de ayer como lo es habitualmente en su vida o quiere incluir en su palmarés la primera ascensión e hizo la 2000 de momento la victoria se la van a jugar los dos Rominger e Indurain los dos más fuertes de este Tour de Francia cuando les quedan aproximadamente 100 metros para tomar la curva que les conducirá los 200 metros finales cuesta abajo hasta la línea de meta vamos a ver si Indurain es gentil y desde el triunfo fíjense que ventaja han sacado aproximadamente 250 metros en apenas 400 son formidables son los dos mejores corredores del Tour se merecen el podio unos dos atención que Indurain no va a regalar la victoria creo que Indurain no va a regalar la victoria que la está disputando Tony Rominger atención ganó Rominger ganó Rominger y no se si se dejó Indurain al final ganó Rominger no se si se dejó Indurain ir Indurain al final que parecía que le disputaba la victoria en los instantes finales la llegada ahora para Claudio Chiapucci a 13 segundos con Fenón Yáspula y con Álvaro Mejía son los cinco primeros en la clasificación de la etapa casi un 31 kilómetros y medio por hora de promedio Indurain que pudo haber ganado la etapa ahí llega Barney Ries en estos momentos a 30 segundos la llegada de Barney Ries y la próxima que ha de ser la de Robert Milar Robert Milar todavía antes de entrar en la curva final ha perdido bastante terreno con la aceleración de Miguel Indurain y Rominger que ha escrito una página gloriosa en la historia del ciclismo dos etapas consecutivas en los Alpes hoy pudo haber ganado Miguel Indurain pero al final ya no sé si lo dejó ganar porque la verdad es que el suizo había realizado mucho más trabajo pero en la entrada de la recta final a un minuto llega Robert Milar en la entrada de la recta final parecía que Indurain estaba disputando con toda ansiedad con todas las ganas la victoria en esta jornada en esta etapa del Tour de Francia creo que hay que descubrirse ante los dos ante Tony Rominger el suizo del Plasca Jastour el ganador de las dos últimas vueltas a España y ante Miguel Indurain el Navarro del Galesto ganador de los últimos dos giros de los últimos dos tours y que va a ganar y no creo equivocarme el tercer Tour de Francia los ganadores de las seis últimas vueltas más importantes del mundo por etapas vueltas España Giro y Tour juntos aquí les tienen en la línea de llegada triunfando demostrando que son los dos mejores corredores del mundo en carreras de tres semanas han ganado las seis últimas de las que se han disputado y ahí al final levanta el pie Indurain Indurain levanta el pie al final y le deja a Tony Rominger que pase en la primera posición porque ahí sí que daba la impresión además iba por delante Miguel Indurain cuando faltaban pues apenas 50 metros para la línea de meta y ahí le deja ganar igual que le hizo a su compañero Gerard Ruin la etapa que finalizó en Gijón en la primera de los Valles Mineros solo que aquí le faltó darle el empujoncito ese toque en la espalda que en aquella ocasión le dio a Gerard Ruin pero Miguel Indurain le miró yo creo que le agradeció en el fondo de su corazón lo que ha trabajado hoy para él porque lo cierto es que el trabajo de Tony Rominger ha sido una vez más extraordinariamente bien aprovechado por el corredor del equipo Van Eston el líder del Tour de Francia es Oliverio Rincón ha pasado a Andrew Hampton el corredor colombiano del equipo Amaya que va a llegar en la octava posición de la etapa a más de tres minutos de Rominger y de Miguel Indurain un poquito menos de tres minutos aquí tiene la llegada de Oliverio Rincón a dos minutos y cincuenta y cinco segundos el siguiente va a ser Andrew Hampton que lo va a hacer a tres minutos y cinco segundos de Rominger por lo tanto tres minutos y cinco segundos perdidos por Andrew Hampton que se va a once minutos y once segundos en la clasificación general continúan llegando corredores a tres veintiuno lo hace Conti Roberto Conti a tres minutos y veintiún segundos y atención porque todavía esperamos la llegada ya está repetida la llegada de Claudio Chiapuchin que se ha impuesto en el sprint para los puestos tercero, cuarto y quinto Acerón, Yáscula y Álvaro Mejía que fenomenal el demarraje de Rominger era lo que tenía que hacer para ganar la etapa y que fenomenal el trabajo la verdad es que fue de equipo entre Indurain y Rominger ahí está a ser alargado el trabajo fue prácticamente de equipo en los kilómetros finales primero trabajó Indurain yo creo que incluso ayudando a Tony Rominger para neutralizar la escapada de Robert Millar con ese ritmo fenomenal que sabe poner él casi sin demostrar un aparente esfuerzo se neutralizó a Robert Millar y cuando se intentaban producir otros ataques era el demarraje fenomenal el demarraje de Trapó de Tony Rominger cuando Zenón Yáscula intentaba salir del grupo le pasó como una auténtica locomotora se llevó a Indurain hasta la línea de meta y consiguió la victoria en la etapa Delgado entrando a cuatro minutos y dieciocho segundos Delgado a cuatro minutos y dieciocho segundos y el siguiente está conservando posiciones de privilegio en la clasificación general también ha hecho una magnífica carrera en el día de hoy y la llegada de John Gonzaga efectivamente a cuatro treinta y tres también magnífico trabajando el de Jodi hoy durante buena parte de la carrera para Tony Rominger y llegando otro corredor del Javi Cajas Tour Federico Echado grandioso el papel que han realizado hoy los hombres que dirige Juan Fernández en este Tour de Francia en el que Tony Rominger se ha apuntado su segunda victoria consecutiva si ayer estaban contentos los hombres del equipo asturiano ¿cómo van a estar hoy? ¿cómo van a estar hoy? cuando Tony Rominger ha demostrado que es el hombre más fuerte en la montaña de este Tour de Francia de la mano de Miguel Indurain de la mano de Miguel Indurain Indurain de la mano de Tony Rominger que los dos han realizado un trabajo perfecto para ambos que ha desembocado en la victoria del primero en la victoria de Rominger y en la consolidación absoluta de Miguel Indurain al frente de la clasificación general a 5'22 Antrave Echado y ahí vemos al siguiente Rondón llegando a la línea de meta no, no es Abelardo Rondón es... ah sí, es Abelardo Rondón perdón a 5'30 se le había vuelto el pelo un poco rubio pero eran los reflejos de la luz ahí está la clasificación de la tapa a 13 segundos de Rominger Indurain Quiapucci a 15 Yáscula y Mejía son los 5 primeros casi los mismos protagonistas del día de ayer Quiapucci el que se metió entre ellos porque los otros eran los mismos los más fuertes de este Tour de Francia y vamos ya con las 5 primeras posiciones en la clasificación general que es lo que de momento se puede hacer mientras que estamos presenciando los últimos 400 metros para Antonio Martín primero Miguel Indurain a 3'22 Álvaro Mejía a 4'30 Zenón Yáscula la cuarta plaza ya para Tony Rominger a 5'44 la quinta para Diarne Ries a 10 minutos y 25 segundos la sexta ya es para Andrew Hamstein a 11 minutos y 11 segundos y Antonio Martín que también va a adelantar posiciones en la general y que está cumpliendo un magnífico Tour recordamos una vez más que es su debut en el Tour de Francia un hombre que se ha prodigado poco este año le ha traído pues casi en palmitas Javier Mínguez para que pudiera disputar con relativas garantías esta carrera sin aspiraciones súper importantes de cara a la clasificación general pero por lo menos demostrando o empezando a aprender lo que es una carrera en la que yo estoy seguro que va a escribir páginas de historia gloriosa para el ciclismo español a 6 minutos y 56 segundos ha entrado Jean-Philippe Toguan el corredor francés del equipo festina y repito que creo que el comportamiento de ayer y hoy de Antonio Martín ha sido francamente sensacional ha sido uno de los mejores corredores españoles a lo largo de la etapa de hoy y ha demostrado de la de hoy y de la de ayer y ha demostrado que todo eso que se dice de que es una de las promesas del ciclismo profesional español no es en vano también Fernando Escartín ha realizado hoy una gran etapa pero su misión era otra era la de ayudar a Tony Rominger y se vació prácticamente en los 15 primeros kilómetros de la ascensión al Col de Labonet donde luego concluyó el trabajo en los kilómetros finales John Gonzaga y el gran derrotado de la jornada de hoy que puede decirse que es Eric Breukin una vez descartados ya Zule o Buñeo Eric Breukin cuando pasan 7 minutos y 50 segundos todavía no ha hecho su entrada en la línea de meta va a perder esa cuarta posición en la clasificación general la pena de Rominger es que todavía no se ha metido entre los tres primeros si tiene ahí a 1 minuto y 14 segundos ya a Zenón Yáscula y cuando decimos 1-14 siempre queremos recordar que son diferencias tomadas por nosotros mismos por lo tanto es una clasificación completamente oficiosa puede que haya 1 o 2 segundos de diferencia arriba o abajo pero más o menos digamos que ahora a Rominger le separan de la tercera posición 1 minuto y 14 segundos que es lo que le saca Zenón Yáscula ahí vemos imágenes de los Alpes de Isola 2000 mientras estamos esperando que acudan primero al podio los protagonistas de la etapa de hoy porque ahí van a estar otra vez los dos a más Rominger por partida doble porque es el nuevo líder del premio de la montaña ahora ya ha visto el mayor blanco con puntos rojos que era una de sus aspiraciones que él acredita como el líder en el gran premio de la montaña y ahí está Tony Rominger ganador por segundo día consecutivo de la etapa de los Alpes ayer fue en Sierra Sevalier y hoy es aquí en Isola 2000 escribiendo su nombre por primera vez en una cima que podrá repetirse casi con seguridad en el Tour de Francia no es una ascensión tan dura como la de Alpe d'Huez que tiene el sabor además de la tradición pero indudablemente podrá ser otro punto final adecuado para etapas de montaña en el Tour de Francia me alegro particularmente muchísimo por el corredor suizo que está reencontrándose a sí mismo cuando tiene ya 31 años en el Tour de Francia muchas veces los corredores necesitan cambios de equipo cambios de directores para saber de lo que son capaces sino que se lo pregunten a Marino Lejarreta que no consiguió ganar etapa y dos quintos puestos consecutivos en la general del Tour de Francia hasta que en los últimos años de su carrera deportiva afrontó en las filas de la ONCI con otra mentalidad su participación en el Tour de Francia ahí está Breuquín a 9'46 a 9'46 Eric Breuquín santo cielo otra etapa de montaña que ha vuelto a significar diferencias escandalosas entre los favoritos del Tour de Francia se va a 14 minutos y 53 segundos en la clasificación general y el propio Claudio que a Pucci le ha adelantado en lo que sería la séptima posición de la general y es que recuerden que el mejor corredor del mundo este que está en el podio en la lucha contra el cronómetro Miguel Indurain solamente no ha tenido tiempo en la montaña con respecto a Rominger que ha hecho el mismo tiempo que él a todos los demás les ha cogido segundos, minutos y va a decir hasta medias horas tanto no pero casi casi de ventaja la verdad es que puede estar orgulloso de sí mismo Miguel Indurain y podemos estar orgullosos todos los españoles de tener un corredor de la calidad de este que indudablemente está sucediendo en la historia del ciclismo a los Angetil Mer y Nol yo creo que es muy superior a los Greg Lehm o los Gansiñón que han sido las últimas grandes figuras del ciclismo profesional Miguel Indurain el Navarro que cumplirá mañana 29 años por cierto ya no me acordaba mañana es su cumpleaños el 16 de julio cumple 29 años y lo va a cumplir con el mallote amarillo y a nueve jornadas de la conclusión del Tour de Francia más cerca que nunca más cerca que ayer pero menos que mañana de adjudicarse su tercera victoria consecutiva en el Tour de Francia siguen llegando corredores a la línea de meta van más de 11 minutos y ahí vemos cómo queda la general a 3.23 Álvaro Mejía a 4.31 ya es Kulat a 5.44 Rominger y el quinto a más de 10 minutos y ahí está Tony Rominger otra vez ahora vistiéndose la verdad es que es un hombre muy simpático y hoy estará absolutamente encantado además subir al podio en dos veces está para apuntarse este mayor que creo que no va a perder ya su ventaja todavía no sería absolutamente definitiva porque quedan tres etapas en los Pirineos con puertos de primera categoría y también puertos 1 de categoría especial pero creo que lo que está demostrando y no creo que lo voy a pagar porque ahora tiene tres jornadas de recuperación que ha demostrado en la montaña ser el más fuerte le va a acreditar hoy todavía no está tercero en la general pero yo estoy seguro que cuando pasen los Pirineos va a ser el hombre que esté detrás de Miguel Indurain en la clasificación de la general de este Tour de Francia lo merece es el mejor junto con el Navarro en este Tour de Francia de ahí viene Buño ahí viene Buño y Alex Zule bueno dos de los favoritos también viene Javier Mauleón viene Stephen Roches tirándose ha ido mucho tiempo doblado sobre la bicicleta y naturalmente esto cansa viene Vladimir Pulnikov son algunos Boamburger son algunos de los corredores que vienen en este grupo que va a entrar en la línea de meta a más de 12 minutos o a casi 13 concretamente a 12.50 ha entrado Jenny Buño Javier Mauleón Johan Bruynell Vladimir Pulnikov también Alex Zule Eddie Brocken que se cruza con ellos en la línea de meta y ahí está la general Quinto Ries a 10.26 cuarto Roeminger a 5.44 en tercera posición se mantiene Zenón Jáscula si les han dado un segundo más de lo que veíamos a través de las imágenes y también a través de nuestro cronómetro esa es la repetición de la llegada de Tony Rominger vamos a recordar la clasificación de la etapa victoria para el suizo del equipo Clascajas Tour en el mismo tiempo y segundo el líder Miguel Indurain a 14 segundos Claudio Chiapucci a 15 Zenón Jáscula y Álvaro Mejía a 31 Vierne Ries a un minuto Robert Miller a 2.55 Rincón a 3.05 Andrew Hamstein Conti a 3.21 Delgado a 4.18 luego ya Antonio Martín a 6.43 Breukin a 9.46 y Puño Roche Zule Pulnikov a Mauleón y Bruinel entre otros a 12 minutos y 50 segundos ella nos da la siguiente clasificación general en sus primeras plazas primero Miguel Indurain segundo a 3.23 Álvaro Mejía la tercera plaza para Zenón Jáscula a 4.31 la cuarta para Tony Rominger a 5.44 la sexta es para Vierne Ries a 10 minutos y 26 segundos la séptima para Claudio Chiapucci a 14.10 la octava para Eric Breukin a 14 minutos y 53 segundos diferencias auténticamente abismales las que ha marcado el hombre que está ya junto a nosotros Miguel Indurain por 25º día líder de la clasificación del Tour de Francia 25º día ahí estamos viendo a Tony Rominger el vencedor de la etapa de hoy para empezar a hablar con Miguel Indurain es el vencedor de la jornada bueno Miguel creo que has contado con un magnífico colaborador en el día de hoy para tus aspiraciones en la clasificación general y el contigo también con un magnífico colaborador para conseguir su segunda victoria de etapa en los Alpes bueno si vamos un poco por la misma idea él va luchando por esa clasificación en general lo que pasa es que ha tenido unos días un poco malos en la controlada por equipos y en la controlada individual encima le penalizaron con un minuto encima le penalizaron con un minuto está andando muy fuerte y hombre yo intento marcarle intento seguir su rueda y luego el lucho también por esa victoria de etapa y son bonitas también esa victoria de etapa hoy he intentado así podía pasarle pero esos últimos 5 kilómetros que ha puesto un ritmo al final me ha faltado un poco de fuerza vamos a ver con la mano en el corazón ¿no le has dejado ganar a Rominho no, no, no he hecho todo lo posible por estar ahí ayer pues entró muy fuerte en la curva y no hubo no quería arreglar yo que no tenía la llegada y se la jugó la curva y el que entraba primero ganaba tuve problemas también con toda la economía que casi me tiraba pero ahí tuve que frenar y hoy he luchado he tirado los 5 últimos kilómetros para que no hubiese ataques ha atacado y a Skula Rominho le ha salido por él y he hecho un esfuerzo casi me quedo pero he podido aguantar y luego en la última bajada he intentado coger por el interior pero él ha reaccionado y ha ganado lo digo porque daba la impresión de que te parabas en los últimos metros ¿era porque ya veías que te pasaba entonces? no, porque él arrancó más yo iba a tope él arrancaba y ya no podía pasar entonces ya he dejado de dar pedales ya hemos dicho que ayer no pudimos hablar contigo porque comprendimos perfectamente que quería recuperarte lo antes posible porque cuando vienen dos etapas seguidas de montaña esto hace falta hoy que tenemos la oportunidad de dialogar ¿qué nos explicas de estas dos jornadas? ¿cómo han sido para ti en este curso de estancia? bueno, sí, ayer quizá algún compañero se cabreó un poco por eso porque me fui enseguida nada más que me fui a descansar cuando estaba yo ya descansando había merendado me había duchado y todo todavía Rominger estaba por aquí yo lo vi en la televisión y eran pues eso una hora de descanso que en etapas así son muy importantes porque son etapas muy duras ayer fue una etapa criminal por ese primer contacto con la montaña y se rodó muy rápido desde un principio y la de hoy lo mismo, ¿no? con el cansancio de ayer y los puertos que eran hoy que era todo el día subir y bajar no había ningún momento de descanso se ha rodado también muy rápido el gol de la boneta ha hecho mucha mella porque era una carretera estrecha bastante botosa y el equipo de clase ha puesto un ritmo tremendo y luego aquí sola pues no ha sido tan duro porque pegaba aire de espaldas Rominger al principio ha puesto un ritmo bastante fuerte y yo los últimos 5 kilómetros y no ha podido posibilidad de ataques lo del clase de Chapo hoy, ¿eh? sí, tremendo, ¿no? han trabajado muy bien todo el equipo en principio Müller luego los demás corredores y todos han trabajado muy bien y me ha gustado y al final ha rematado y pues ha merecido la pena el trabajo que han hecho bueno, ¿qué te parece pues Chiapucci, Breukin, Zule, Buño? pues ya si de repente me has preguntado por tantos porque la verdad es que todos se distanciaron ayer y hoy además por ejemplo Buño ha tenido un hundimiento definitivo y Breukin también, ¿no? sí, yo creo que ayer todo el mundo salió con todas las ganas se hizo una etapa muy dura y el que ayer pagó y a la lucha para la general si pierdes un día ya moralmente ya no puedes, ¿no? y a ver, físicamente si ayer hiciste todo por seguir ya hoy no tenías fuerzas para poder recuperar entonces cuando son dos días de montaña si un día te hundes al día siguiente dan dos de cerca también ¿tienes rivales en el Tour para la victoria final? o tú como era al principio sigues siendo quizá tu más gran rival si tú no fallas ¿te va a ganar alguien el Tour? hombre, si no fallo está difícil, ¿no? porque llevo bastante ventaja tanto por la control individual como por el equipo si así pues estoy con una ventaja importante pero eso ahí Tony y Rominger están andando muy bien en los Pirineos ahora a ver cómo lo pasamos quedan tres días ahora muy difíciles en la que se pueden gastar muchas fuerzas porque problemas los días de llano, ¿no? sí, porque hay pues mucho aire, ¿no? el Mistral o no sé qué aire hay por ahí que nos lo puede complicar luego si hace calor pueden ser días muy duros entonces a ver cómo afrontamos los los Pirineos luego ¿tú esperabas salir de los Alpes como ha salido con las ventajas que tienes? no, no pensaba pensaba que iba a perder algo ese tiempo que llevaba pensaba que sobre todo hoy, ¿no? con esta llegada en Isola podría haber más ataques y más dureza Emilio, por acabar ¿qué les dices a todos los españoles? ¿qué les dices a tus paisanos de Villava? ¿qué les dices a tu familia? ¿el tour está más cerca? ¿tu tercer triunfo consecutivo? estamos pasando día a día, ¿no? que también es muy importante el ir pasando día y vamos a luchar por esa victoria vamos a dejar todas nuestras fuerzas si se consigue pues mira otro nuevo tour pero por lo menos intentarlo que es lo bueno por mí más cordial enhorabuena y que la suerte nos irá acompañando a todos vale, muchas gracias gracias a Miguel Indurain estamos a punto de la conclusión les relegamos a la conversación con Tony Rominger que también tendrá su tiempo en Televisión Española para el resumen también puerto de primera categoría cuando el Tour de Francia entre en Andorra y desde ahí sí que iniciarán ese largo descenso por el puerto de Envalira por la cara norte camino del que será el octavo la octava montaña del día el Col de Ordino cuya cima está situada a 25 kilómetros para la conclusión para eso todavía queda bastante por delante todavía tienen que afrontar esta pequeña este pequeño descenso para enlazar con el Col de Envalira considerado de primera categoría primera posición para Rincón Virenque y Leonardo Sierra el cuarto es este hombre que tienen en sus pantallas Eric Guayé que pasó con una ventaja de 20 segundos por la cima del Col de Puemorense y que ahora está intentando en este terreno un poco hacia abajo con carretera ancha poner un poco más de ventaja entre él y el grupo en el que Tony Rominger ha sumado 8 puntos más en la clasificación de la montaña ahora tiene 235 por 143 de Chiapucci mientras que también habrá sumado ahí algún punto Miguel Indurain ahí estamos viendo a los 3 hombres que son cabeza de carrera Leonardo Sierra ganador de una etapa en el Gran Premio del Café prueba colombiana que se disputa a inicio de temporada Leonardo Sierra en primera posición luego Richard Virenque el corredor francés del equipo festina cierra el trío Oliverio Rincón ganador en etapas del Dauphiné donde acabó segundo de la Vuelta a España en los Lagos donde concluyó cuarto en la General y también en la Vuelta a Aragón ahí lo tenemos al colombiano conversando con José Luis López Cerrón que lleva una pegatina blanca que podrán ver en la parte derecha superior de su mayor y es la que le corresponde al mejor joven en la clasificación de este Tour de Francia que es también una de las clasificaciones que hay en la carrera francesa que se suma a las de la montaña la regularidad la general y la clasificación por equipos que son las únicas que se ofrecen oficialmente aunque también hay una clasificación que es la de la combatividad pero que no tiene la importancia que las anteriores los corredores franceses me acordaba cuando veíamos a Jacques Boyer que ayer consiguieron su primera victoria en este Tour del 93 por medio del compañero de este corredor del Festina que vemos Pascal y no pero es que ninguno de los tres equipos franceses que hay ha conseguido victoria en el Tour de Francia ni el equipo Ganga que pertenece precisamente a Eric Boyer ni el equipo Castorama el equipo que dirige Ciril Guimar y en el que es baja significativa su hombre fuerte Ligle Blanc en este Tour de Francia ni el equipo Chazal el más modesto de los conjuntos que participan en este Tour por ello los franceses que ven que poco a poco se les está acabando la carrera tienen que buscar todas las opciones posibles para conseguir triunfos de momento el único que da los kilómetros y medio para el final de la etapa y están ahora en plena extensión al puerto de Embalida en cabeza siempre los tres corredores que llevan escapados casi ciento más de ciento treinta kilómetros y continúan con una ventaja de seis minutos con respecto a Eric Boyer que ahí está a punto de ser alcanzado ahora por Bona por Doigua y por el corredor español del equipo Amaya Antonio Martín por fin estamos viendo a los hombres de Javier Minguez a lo largo de este Tour de Francia el único que de momento está llevando ahí el peso de ese terceto es el corredor italiano Franco Bona los demás se conforman de momento con ir a su rueda estamos en plena ascensión al puerto de Embalida y vamos a ver porque Eric Boyer está siendo alcanzado en estos momentos vamos a esperar que el grupo de cabeza nos vuelvan a mostrar una referencia Eric Boyer que va a ser adelantado esperaremos unos instantes y también el pelotón está alcanzando conducido ahora por los hombres del Flax Cajastur John Unzaga Tony Rominger Miguel Indurain ha cambiado muchísimo la fisonomía del grupo en estos últimos kilómetros de ascensión vamos a esperar para devolver la conexión a Terra España en estos momentos porque pueden ser interesantes porque está viendo movimiento en la cabeza del pelotón se acercan ya a la cima del puerto de Embalida el trío de cabeza ahí tenemos a Richard Virenque Leonardo Sierra y Oliverio Rincón la última referencia situaba a estos hombres con poco más de 5 minutos con respecto al pelotón una diferencia debe haberse reducido porque el ritmo que se puede observar ahora en los tres corredores escapados desde el kilómetro 48 con más de 130 kilómetros ya de escapada es bastante más lento que el que por detrás estaban trayendo los corredores que marchaban en las primeras posiciones donde también hemos podido ver a Miguel Indurain y a Toni Rominger muy cerca ya de la cima del puerto de Embalida un kilómetro tan solo les queda a estos corredores para coronar la séptima dificultad montañosa del día y 49 kilómetros y medio para que concluya la decimoquinta etapa del Tour de Francia con Virenque Sierra y Oliverio Rincón en las primeras posiciones mientras que por detrás es de nuevo Franco Bona el que intenta saltar del grupo el equipo GDMG que está mostrando a su único hombre por lo menos competitivo en este terreno si bien no hay que olvidar a Zenón Jaskula que en el momento sigue siendo el tercero de la general ha ido siempre a rueda pero la verdad es que el polaco está rindiendo extraordinariamente bien como lo hizo el año pasado en el Giro de Italia este año en cambio no estuvo tan brillante en el Giro y esto parece que le ha permitido llegar en un mejor momento de forma para la disputa del Tour de Francia de momento ha conservado después de las dos etapas no solo ha conservado sino que ha accedido a la tercera posición en la clasificación general después de las dos jornadas alpinas y veremos que es lo que sucede hoy en esta primera etapa de los Pirineos porque con seguridad es una de las cosas a las que vamos a asistir como parte fundamental de la carrera la lucha que Tony Rominger va a mantener con él para acceder a uno de esos tres puestos del podio Rominger va a luchar por rebajar esos 59 segundos que ya el Cura tiene de ventaja con respecto a él además de las otras cosas importantes que pasan en la carrera como será la defensa que Miguel Indurain haga de su primera posición en la clasificación general vamos a ver el desarrollo final de estos kilómetros todavía muchos se encuentra aproximadamente para la conclusión de la etapa y todavía muchas cosas por contar ahí está también adelante situación en la carrera están pasando por la cima del Col de Embalida en estos momentos Sierra Videnque y Rincón por este orden lo han hecho los tres corredores al paso por la cima del Col de Embalida ante penúltima dificultad montañosa de primera categoría ya en terreno antorrano de esta decimoquinta etapa del Tour y ahí José Luis López Ferrón que acude otra vez presto al lado de Oliverio Rincón para transmitirle indicaciones el pelotón comenzaba a moverse el demarraje primero del corredor italiano Bona y a continuación el del corredor colombiano del equipo Gatorade Abelardo Rondón son los dos que en estos momentos transitan con alguna ventaja sobre el grupo en cualquier caso ninguno de ellos es peligroso en la lucha por la clasificación general si que puede serlo este hombre Franco Bona para la victoria de etapa a pesar de que todavía quedan muchos muchísimos kilómetros por delante además un Franco Bona que después de lo que criticó al resto de sus compañeros de equipo en el pasado giro también acusó a su director de no protegerle cuando sufrió una caída en las primeras etapas y no descolgó a ninguno de los compañeros para que pudiera reintegrarse al pelotón con lo que Franco Bona perdió muchos minutos y ahora estará deseando poder demostrar todo lo que vale un Franco Bona que ha pasado a un kilómetro de la cima con poco más de tres minutos y quince segundos pasa Franco Bona a un kilómetro de la cima del paso de Embalira con retraso respecto a los tres de cabeza así perfectamente bien el terreno final de la ascensión al puerto de Embalira no es demasiado duro son más duras las rampas por las que han pasado anteriormente los corredores y aquí está intentando recuperar más tiempo recuerden que un kilómetro transitaba tres minutos y dieciocho segundos y a dos cincuenta y dos un kilómetro después ahí está Abelardo Rondón que está muy cerca de Franco Bona a nueve segundos a tres minutos un segundo ha pasado Abelardo Rondón muy cerquita por tanto de Franco Bona al corredor colombiano del equipo Gatorade que durante muchos años fue también compañero de los Pedro Delgado y Miguel Indurain en las filas de los Reynolds y del Van Eston que fue parte importante en la victoria del Tour de Francia de Pedro Delgado en 1988 y que Gianni Buño le fichó a golpe de talonario para que le pudiera ayudar también en las etapas de montaña del Giro y el Tour fundamentalmente el pelotón que está ya en terreno de descenso del puerto de Embalida por lo tanto poco más de tres minutos la diferencia de los tres hombres de cabeza Virenque, Sierra y Rincón con respecto al pelotón que encabezan Indurain ahí están las primeras posiciones también se encuentra Tony Röminger en los primeros lugares un grupo que ha perdido ya muchísimas unidades en los aceleramientos que están descendiendo ahora los dos hombres que le persiguen Richard Virenque y el corredor venezolano Leonardo Sierra Rondón y Bona detrás a continuación González Arrieta que ha demarrado del pelotón cuando esto alcanzaba a Fernando Escartín y a Thierry Claveiro Lat y el grupo de Miguel Indurain en la situación idónea para seguir defendiendo el mayor amarillo del Tour situamos de nuevo la carrera cabeza de la misma Oliverio Rincón a 1'15 Richard Virenque algo más retrasado Leonardo Sierra a 2'05 Abelardo Rondón y Franco Bona mientras que a 2'40 estaba el grupo de Miguel Indurain del que hace unos instantes hemos visto el salto de este corredor el bilbaíno afincado en Galdácano Ramón González Arrieta que intenta sustituir en la cabeza de carrera a su compañero de equipo Richard Virenque en pleno descenso del Alto de Ordino camino de la Masana donde se iniciarán los 10 últimos kilómetros de ascensión todos ellos de esta decimoquinta etapa del Tour que ya ha visto como gran parte al menos de sus 141 supervivientes han salvado 8 de las 9 dificultades montañosas que tiene esta primera etapa pirenaica ahí tenemos a Leonardo Sierra intentando alcanzar de nuevo y consiguiéndolo a Richard Virenque en la zona de descenso ahí veíamos que pasaban también o intuíamos más que nada que pasaban también por la pancarta de 20 kilómetros para el final los hombres que están persiguiendo ahora Sierra siempre tiene bastantes dificultades en el descenso están persiguiendo digo a Oliverio Rincón por detrás de ellos Ramón González Arrieta aproximadamente a dos minutos y medio y no antes están Bona y Rondón pero la verdad es que llevamos sin verles un montón de tiempo ellos sí que están reduciendo ventajas de forma significativa con respecto a los hombres de cabeza es que se le han acabado las motos al realizador lleva una con Rincón otra con Virenque y Sierra otra lleva con González Arrieta y el helicóptero con el pelotón la verdad es que ahora tampoco se puede criticar porque tenía que renunciar a seguir a alguien aunque bien podía parar en alguna ocasión la moto de Virenque y de sí pero luego alcanzarla por lo menos para contar en algunos instantes cómo está situada la carrera porque si no fuera porque existen otras referencias difícilmente podríamos saber que por detrás todavía continúan Bona y Rondón Oliverio Rincón descendiendo tirando de freno el terreno es bastante difícil Rincón Virenque y Sierra que fueron los tres primeros en el call de Ordino y Rincón por tanto que se acerca un poquito más está ahora a 59 puntos de Tony Rominger que Apuchi tiene 156 155 Indurain y 152 Richard Virenque por lo tanto Rominger va a empezar a cobrar como peor enemigo a este hombre a Oliverio Rincón que es también un magnífico escalador y que después de la etapa de hoy se continúa con éxito hasta el final podrían las jornadas venideras intentar hacer peligro del primer puesto en la clasificación de la montaña para el corredor suito del Tlax Cajastur Tony Rominger entre extranjeros de equipos españoles está el juego con Rincón siempre en la primera posición y con Indurain extraordinariamente bien situado con un Gerard Ruen que está haciendo un trabajo magnífico en el desarrollo final de esta etapa en el grupo principal su ritmo es tan fuerte que de ahí es muy difícil salir y además se van reduciendo las ventajas con los hombres que les preceden en la situación de la carrera apenas un poquito más de 15 kilómetros le quedan ya a Oliverio Rincón cabeza de carrera el grupo principal también en el descenso del alto de Ordino un descenso algo más estrecho bastante más que el que hemos presenciado anteriormente del puerto de Embalira con más curvas observen como ahí los ciclistas tienen casi casi que frenar por completo en este giro de 180 grados todavía se mantienen ahí esos 25 o 30 corredores dentro del grupo principal en el que van todos los mejores en la clasificación general estiradísimo en este descenso el grupo y desde luego también aquí en este tipo de terrenos hay que tener bastante valor ahí tenemos a Ramón González Arrieta que todavía sigue con ventajas sobre el grupo principal intentando enlazar con Franco Bona y Abelardo Rondón que son justo los dos hombres que lleva por delante según la última referencia Bona y Rondón tenían en torno al minuto de ventaja sobre el grupo del que saltó González Arrieta y también intentando el corredor Bilbaíno alcanzar a su compañero de equipo Richard Virenque aunque por el momento la ventaja de Virenque con respecto a González Arrieta debe ser de casi dos minutos de diferencia la verdad es que es muy difícil también salir aquí del pelotón como decíamos antes por la velocidad que este lleva y también es difícil en términos de descenso reducir ventajas porque a pesar del cansancio que llevan acumulado los hombres que marchan por delante escapados durante muchos kilómetros Bilbaíno que cierra y Oliverio Rincón que es el primero en la situación de la carrera digo que a pesar del cansancio que llevan acumulado el término de descenso es bastante más propicio para que las ventajas no se reduzcan tanto aunque se baja con mucho más miedo se extraña mucho más peligro los descensos cuando los corredores están cansados porque no dominan tan bien su propia actividad biológica su propia actividad física y esto repercute de forma directa en que el peligro el miedo sea un motivo fundamental para que se baje con mayor inseguridad en cualquier caso de momento todavía se mantiene en esa misma situación lo que sí varían son las diferencias que van teniendo un grupo con respecto a otro el pelotón que ha quedado compuesto por unos 35 corredores aproximadamente y parece ya que con un hueco más significativo con respecto a los hombres que vienen por detrás ahí están los mejores de la general algunos que no lo son aunque son los mejores del Tour como son los casos de Buño y de Kiyapuchi y el grupo dirigiéndose con los hombres que marchan en cabeza como avanzada del mismo hacia la localidad de Ordino desde donde quedarán 13 kilómetros y medio hasta el final de la etapa de los cuales los 10 últimos son de ascensión de ascensión a pal en Andorra donde en 1964 creo recordar venció Julio Jiménez en una etapa no sé si acabó aquí mismo la verdad pero sí que acabó en Andorra y ahí venció el relojero de Ávila el avulense Julio Jiménez uno de los mejores ciclistas de la historia de España que compitió en su época para la victoria en muchas ocasiones de la montaña en la carrera francesa ahí vemos de nuevo a Ramón González Arrieta intentando separarse lo más que pueda de este grupo principal donde Miguel Indurain está situado ahora en la tercera posición el líder de la carrera que lleva por delante a su compañero de equipo Gerard Rue velocidad alta en estos últimos kilómetros ahí podemos ver también a Vierne Ries a Toni Rominger a Pucci Buño etcétera no ha habido variaciones ahí en este grupo principal y las cámaras que siguen a Ramón González Arrieta nos llevan ahora a presenciar el rodar de Oliverio Rincón ya en la zona de Llano muy cerca de llegar a La Masana donde se iniciará esa última subida de las nueve que tienen el día de hoy mientras que ahora vemos cómo se están relevando Leonardo Sierra y Richard Virenque para intentar alcanzar a Oliverio Rincón que les había sacado ya más de un minuto según la última referencia nos decía antes y para ser precisos Julio Jiménez ganó tres veces la clasificación del premio de la montaña en este Tour de Francia los años 65, 66 y 67 en los que dominó esta especialidad recuerden que desde 1974 aunque ganó Chomín Perurena la clasificación del gran premio de la montaña no ha vuelto a ganarla un corredor español que ostenta Federico Martín Bamontes junto con Luísen Van Impen el récord de victorias Stephen Roches ha caído el récord de victorias decían con seis en el gran premio de la montaña caída para Stephen Roches el corredor irlandés del equipo caída no perdón pinchazo pinchazo para Stephen Roches a veces uno se equivoca cuando ve las señalizaciones pinchazo para Stephen Roches el corredor del equipo Carrera que venía en este grupo y ahí haciendo una de esas de esos giratorios que tanto salpican el recorrido del Tour de Francia los hombres del grupo principal de un grupo en el que está Miguel Indurain en el que está Tony Rominger en el que están Claudio Chiapucci y Ani Buño Antonio Martín como representante del ciclismo español Iván Martio Montaga Fernando Escartín situamos de nuevo la carrera 13 kilómetros para el final Oliverio Rincón cabeza de la misma con 1 minuto y 20 segundos de adelanto sobre Richard Virenque y Leonardo Sierra a 2 minutos están Franco Bona y Abelardo Rondón a 2.33 Ramón González Arrieta y a 2.50 el pelotón de Miguel Indurain y el resto de hombres que marchan en las primeras posiciones de la clasificación general así pues Rondón con 1.20 de ventaja sobre Virenque y Sierra que son sus más inmediatos seguidores y con 2.50 con respecto a este grupo en el que de nuevo Gerard Rue marca el ritmo el ritmo que más le conviene a Miguel Indurain y donde también están Mauleón Ries Bruinel Chiapucci Gonzaga Rominger Alcalá Pulnikov veíamos hace unos instantes como ha pinchado Stephen Roche en el descenso de este alto de ordino y no creo que tenga de todos modos muy complicado Stephen Roche alcanzar a ese grupo cuando pasa ya Oliverio Rincón bajo la pancarta de 10 kilómetros a meta e inicia la última ascensión a PAL la novena de la jornada con la situación con la situación que les hemos contado 1 minuto y 20 segundos Sierra y Virenken a 2 minutos Bona y Rondón a 2 minutos y medio Ramón González Arrieta y a 2 minutos 50 segundos el pelotón que encabeza Gerard Rue vamos 1 minuto por España y retornamos enseguida desde el turno a 2 minutos a 1 minutos ¡Gracias por ver el video! La superbicoca de Canarias 7. Todos los días dos bicicletas de Miguel Indurain y cien mil pesetas. Un coche como este cada semana y un supercoche cada mes. Este verano la superbicoca de Canarias 7. Este verano no te pierdas los nuevos coleccionables de Canarias 7. De martes a viernes automóviles antiguos de Canarias. Extraordinarias láminas a todo color con los coches de la época de nuestros abuelos. Y cada sábado, domingo y lunes hierbas medicinales de Canarias. Los trucos de la abuela para curar muchas enfermedades. Este verano con la calidad de siempre dos nuevos coleccionables gratis con Canarias 7. El grupo John Gonzaga también ayudando a Tony Rominger. Son los dos hombres lugartenientes de excepción que ahora acompañan a los dos mejores corredores hasta ahora en el Tour de Francia. Aunque Mejía y Yaskula todavía están delante del suizo del Tazca-Hastur en la clasificación general. Recuerden cómo estaba la situación de carrera a 13 kilómetros del final. Por delante estaba Oliverio Rincón. A un minuto y 20 segundos Virenque y Sierra. A dos minutos Bona y Rondón. A dos minutos y medio Ramón González Arrieta y a 2.50 este pelotón. El grupo de Miguel Indurain. Han pasado ya también bajo la pancarta de 10 kilómetros a meta. Richard Virenque y Leonardo Sierra. Ha ampliado en 13 segundos más Oliverio Rincón su diferencia en los tres últimos kilómetros. Ahora Virenque y Sierra están a 1.33 del corredor colombiano del equipo Amaya que dirige Javier Mínguez. Que lleva ya una buena cantidad, buenísima cantidad de kilómetros escapado. 180 kilómetros de escapada primero en compañía de Sierra y Virenque. Posteriormente desde que se inició la ascensión al Alto de Ordino en solitario. A 3 minutos y 10 segundos pasa el pelotón. 20 segundos más que en la última referencia. Será ahora cuando pueda, ahí sí está Yáscula, ahora sí que está pasando la posición del pelotón. El hombre que va al lado de Jan Fagan y que durante unos momentos no había más podido ver las referencias que desde el helicóptero nos ofrecían. El grupo principal, pero sí que está Yáscula al lado de Röminger para anunciarle aquí está presente y flanqueando también a Röminger. Por el otro lado Álvaro Mejía. Los dos hombres que precisamente van por delante de él, también Miguel Indurain lógicamente, en la clasificación general de este tour. Ahí están las referencias. 1.30, 2, 2.30, 3. 1.30 para Virenque y Sierra, 2 minutos para Bona y Rondón. 2.30 para González Arrieta, 3 para el pelotón. Con referencia a Oliverio Rincón, el hombre que estaba mirando la pizarra en esos instantes. La verdad es que es un magnífico escalador, el terreno no es muy duro y en función de lo que pase en la carrera podría incluso Oliverio Rincón mantener esa ventaja hasta el final, porque los dos hombres que le siguen a minuto y medio, que es la referencia más próxima, están tan cansados como él, a dos minutos Bona y Rondón, que no tienen por qué preocupar en absoluto a Oliverio Rincón, que salvo que padezca mucho en los kilómetros finales, Merced, al terrible gasto que ha realizado a lo largo de toda la jornada, podría tener una ventaja suficiente en función de lo que pase, eso sí, aquí en la cabeza del pelotón, que son los hombres que a pesar de lo cansados que estén, con más fuerza se conservan hasta este momento. Estaba subiendo además a buen ritmo, según la última imagen que hemos podido ver, Oliverio Rincón, el ritmo en el grupo de Miguel Indurain lo está poniendo su compañero Gerard Rue, acompañado también de John Unzaga con Tony Rominger situado en la tercera posición, a su rueda Miguel Indurain al que flanquean Johan Bruinel, Álvaro Mejía y también Roberto Conti, recordemos que en las dos etapas anteriores de montaña Álvaro Mejía se dio tan solo 14 segundos con respecto a Rominger e Indurain, los dos auténticos protagonistas de los Alpes, y que Zenón de Ascula perdió tan solo un minuto y 27 segundos con respecto al Navarro y al Suizo. Vamos a ver cuál es el comportamiento de estos dos hombres en estos 10 últimos kilómetros de ascensión hasta Pal, no parece que vaya a haber desde luego diferencias de consideración en esta primera etapa pirenaica que va a servir fundamentalmente para castigar las fuerzas de los hombres. Entonces, 231 kilómetros, nueve puertos, va a provocar un fuerte gasto de energía, sobre todo con la dura etapa que tienen que realizar mañana camino de Senlague y Sulán, pasado mañana porque mañana tendrán descanso. El Amaya es el único equipo español que todavía no ha conseguido victoria en este Tour, recuerden dos de Indurain, dos de Rominger y una de Bruinel, para Vanesto, Clas y Once respectivamente, y el Amaya es el único equipo español que todavía no ha logrado victoria, y lo están intentando en su terreno, su terreno es la montaña, y hoy Oliverio Rincón está escapado, con ventajas que pueden ser suficientes, aunque los cinco kilómetros son bastante duros. Los cinco primeros de ascensión a Pal, por donde está transitando ahora la carrera, no son demasiado fuertes, atención, porque Rondón y Bona han alcanzado en estos momentos a Sierra y a Virenque, vamos a ver, porque la situación puede empezar a complicarse para Oliverio Rincón. Ahí lo que pasa es que hay las dos cosas, una mayor rapidez en la subida de Rondón y de Bona, y que Virenque y Sierra están cediendo bastante en su esfuerzo. Pues si ponemos del pelotón, por delante a cinco kilómetros casi debe de estar ahora ya Oliverio Rincón, empezará a cobrar ilusiones cada vez más fundamentadas, cada vez más importantes de poder adjudicarse en esta victoria de etapa. Vamos a ver si es así, Rue que se quita la gorra, porque ya sobra casi todo, cuando llegan estos momentos en los que el esfuerzo realizado a lo largo de la etapa, es muchísimo. No sé, debe ir maldiciendo, iba a decir en hebreo o no, en francés, porque a casi todos los corredores menos a Endurain se les nota mucho el esfuerzo, y la verdad es que Rue está realizando un final de etapa perfecto. Antes lo hizo Julián Goroste, antes lo había hecho Jean-François Bernat, antes Marino Alonso, y José Ramón Uriarte, también Pedro Delgado. Todos los corredores del equipo han intervenido de forma importante en labrar este final de etapa, en el que están colocando a Miguel Endurain a pocos kilómetros del final, para que luego sea el mismo Jean, el que se valga por sí mismo, como tiene que hacer un líder, como tiene que hacer un hombre que lucha por la victoria final, en el Tour de Francia. Miguel Endurain, Rominger que está un poquito más lejos de esa victoria final, sí que lucha por un puesto en el podio, 59 segundos lo separan, de momento del tercer puesto que está ocupando Zenón Yáscula, y lo separan del segundo puesto de Álvaro Mejía, un poquito más, 2 minutos y 21 segundos. Hoy vamos a ver, de lo que es capaz Tony Rominger, en estas etapas de los Pirineos, también de lo que son capaces Miguel Endurain, Álvaro Mejía, Zenón Yáscula, Vierne Ries, que son los cinco primeros en la clasificación general, al iniciarse la segunda tanda de etapas de montaña, después de haber pasado las dos de los Alpes, el grupo que está a punto de alcanzar a Ramón González Arrieta, mientras que se aparta de la cabeza del pelotón Gerard Rue, le da el agua a Miguel Endurain, cumple su trabajo el corredor francés, magnífico, mientras que el grupo está a punto ya de alcanzar a Ramón González Arrieta, Merced al impulso que da en estos últimos metros, John Unzaga, ahí tienen al corredor de Yodio, marcándole el ritmo ahora a Tony Rominger, la tercera posición para Miguel Endurain, se sigue subiendo a tren, a fuerte tren, esta novena dificultad montañosa del día, mientras que Oliverio Rincón está ya a cinco kilómetros para el final, aquí girará hacia la izquierda, y afrontará la parte más difícil de esta decimoquinta etapa del Tour de Francia, a tan solo 5.000 metros, 178 kilómetros de escapada lleva a Oliverio Rincón, vamos a ver si el corredor colombiano del equipo Amaya es capaz de culminar esta sensacional escapada, que primero en compañía de Virenque y de Sierra está protagonizando en el día de hoy, mientras que por detrás continúa sin haber movimiento entre los hombres importantes en la clasificación general. Endurain no tiene por qué mostrar otro ritmo, se va a Bona, se están quedando Rondón y Virenque, la verdad que se están quedando clavados además, a Largo Rondón dando bantajos de lado a lado, y Richard Virenque que ya ha hecho bastante llegando hasta ahí, que mantiene un ritmo dignísimo para el palizón que lleva encima después de los 190 kilómetros, que prácticamente está cumpliendo de escapada, y en la cabeza del grupo veíamos cómodamente situado a Miguel Endurain, que no tiene en absoluto por qué ser el encargado de marcar el ritmo, de momento le interesa poner fuerte la carrera a Toni Rominger, que seguro que intentará atacar en los kilómetros finales, siempre en esa lucha frente a Zenón Yáscula, fundamentalmente de momento en el día de hoy. 27 corredores en ese grupo, con todos los que están en las primeras posiciones de la clasificación general, y Sierra que va a ser alcanzado dentro de muy poco, por ese grupo en el que sigue marcando el ritmo John Unzaga. Sierra que se ha alcanzado y que lógicamente se quedará bastante por detrás, porque no va a hacer ya ningún esfuerzo por él siquiera con este grupo, ya hizo todo lo que tenía que hacer en la etapa de hoy y no le salió bien. Vamos a ver si le sale bien a Oliverio Rincón, el corredor de la malla, el colombiano de la malla, que es el líder de la clasificación de los jóvenes en este Tour, que hoy va a ratificar todavía mucho más ese primer puesto en el que ha ventajas, su compatriota Antonio Martín, ahí le tienen, al otro corredor del equipo a malla, rindiendo satisfacción en este Tour de Francia, y de momento Unzaga que me parece que está ya empezando a estar justito, Rominger le pregunta ¿cómo vas? ¿cómo vas? 5 kilómetros ahora, parabona que ha pasado hace un instante y para Rondón y Virenque, que lo hacen a continuación, después de ello recuerden ya no queda nadie, el pelotón Thierry Bourguignon, es el hombre del Castorama que está intentando atacar por la parte izquierda de la carretera, creo que es Thierry Bourguignon, y un Unzaga que tampoco se preocupa demasiado, no es una rueda a seguir, Barney Ries, creo que es el hombre que está intentando salir detrás de él, o Roberto Conti, es un corredor de la riostea, los dos que creo que iban en ese grupo eran Barney Ries, y Roberto Conti, parece que debe ser Conti, Ries yo creo que es más rubio, es difícil de precisar desde aquí en estas tomas, de momento John González sigue manteniendo el ritmo, Barney Ries que parece que sí va ahí, debe de ser Roberto Conti, por tanto él que sale, ese es Thierry Bourguignon, y este es Roberto Conti, efectivamente, son los dos hombres que han salido del pelotón, a 5 kilómetros del final, las diferencias son escasísimas en estos momentos. Posiciones a 5 kilómetros, primero Oliverio Rincón, a 2 minutos Franco Bona, a 2.06, con Tony Virenque, y a 2.50, ha pasado Thierry Bourguignon, con unos segundos de retraso, lo ha hecho el grupo principal, ahí tenemos de nuevo a Oliverio Rincón, 2 minutos que pueden ser buenos, puede ser buena en efecto la ventaja, cuando le deben quedar ya apenas, un poquito más quizá, de 4, de 3 kilómetros y medio, un poquito más de 3 kilómetros y medio, para el corredor colombiano, y ahora es Javier Mauleones, que toma el relevo, de John Gonzaga, y está imprimiendo un ritmo, bastante más fuerte, que el que llevaba, hasta hace unos instantes, es John Gonzaga, eso puede provocar, que se descuelgue, alguno de los hombres, de este grupo, aunque vemos ahí, a Zenón Yáscula, y Álvaro Mejía, quitando a Mauleón, ahí van los 5 primeros, de la clasificación general, los 4 primeros, porque Hanskin va un poquito más atrás, pero los 4 primeros, Indurán Romén, Mejía, y Yáscula, los 4 primeros, de la clasificación general, precedidos siempre, por Javier Mauleón, que cuando se ha retirado Gonzaga, ha impuesto un ritmo, bueno, auténticamente frenético, también está Robert Milar, no lo habíamos dicho, a lo largo de esta transmisión, y conviene reseñarlo, aunque sea por honor, a los que están marchando, en ese grupo, está Pedro Delgado, que es el que ahora está intentando adelantar, por la parte derecha de la carretera, y que Miguel Indurán, mira hacia él, me parece, me parece que buscaba la ayuda, de algún compañero Miguel, la ayuda vamos, la ayuda por aquello del testimonio, por aquello de la moral, que no por otra cosa, se está quedando, y Henry Burguiñón, todavía no ha sido alcanzado, el otro hombre que salió cuando él, el corredor de la Ariostea, Roberto Conti, que debe de marchar un poquito por delante, Rominger que mira hacia atrás, viendo a ver qué pasa, Mobleón que no puede más, tiene que empezar a dar la cara a Rominger, que es el que pasa a la primera posición, Milar, que se está moviendo por la parte derecha del grupo, con Johan Bruinel, con Miguel Indurán, y con Tony Rominger, se quedan los jefes de fila ya, ya se están quedando los que se tienen que quedar, Zenón Yáscula y Álvaro Mejía, son los otros dos hombres que marchan por ahí, en las primeras posiciones, el grupo que ya ha absorbido, a Thierry Burguiñón, está en estos instantes ocupando los primeros lugares, los hombres importantes en la clasificación general, ahí se está quedando a cuatro kilómetros, marcha Franco Bona, por delante siempre Oliverio Rincón, vamos a ver si el colombiano de la malla tiene fuerza, para llegar a la línea de meta, ahí se han quedado ya muy poquitos, apenas 15 corredores, 17 había contado yo anteriormente, se están quedando muy poquitos, es Yáscula el que marca el ritmo, cómo ha cambiado la historia de los primeros de los saltes, allí era el último siempre, haciendo la goma, descolgado un par de metros, volviendo al azar, Miguel Indurán que está mirando al polaco del GBMG, Claudio Chiapucci, Barne Riz, Antonio Martín, Tony Rominger, son los hombres que están ocupando, Vladimir Pulnikov, tres kilómetros, le saca casi un kilómetro, le saca casi un kilómetro, y Cuesta Arriba son más de minuto y medio, Cuesta Arriba son mucho tiempo, si no se hunde Oliverio Rincón, puede ganar la tapa, Indurán que pasa la cabeza, vamos a ver la actitud de Miguel Indurán, que cuando se pone delante, es porque está bien, y porque está imponiendo un ritmo por algo, por algo, a lo mejor hay alguien en dificultades, a lo mejor está viendo que alguien tiene problemas, no Tony Rominger, ni Barne Riz, que están pasando también a las primeras posiciones, Fernando Yáscula, perfecto, Blantir Pulnikov, Claudio Chiapucci, son los hombres que están delante ahora, está poniendo en fila de a uno ese grupo, Miguel Indurán, que barbaridad, que ritmo el que está poniendo ahora, el Navarro, que ha provocado ya, que se sigan descolgando corredores de ese grupo, que en principio era de 27, que luego se quedó en 18, está subiendo muy cómodo también, desde luego, Álvaro Mejía, que recordemos en las etapas de los Alpes, solo perdió 14 segundos, con respecto a Rominger e Indurán, y en efecto, está haciendo la selección, Miguel Indurán, apenas se han quedado ahí, ocho o nueve corredores, en ese grupo, también está, Pierre Nerys, Pedro Delgado, Antonio Martín, Tony Rominger, Vladimir Pulnikov, son algunos de los hombres, que hemos podido ver, cuando sensacional ahora, Perico Delgado, pasa a la primera posición, y da un nuevo impulso a la carrera, este es el final, que le estaba haciendo falta, Miguel Indurán, que magnífico ritmo, el coro va imponer, Pedro Delgado, vamos a ver durante cuánto tiempo, y es que yo creo, que para los dos, ver su nombre escrito, tantas veces, tantas veces, en los 5 kilómetros, de ascensión final a Pal, tiene que hacerle recobrar energías, porque la carretera, aunque tenga otros nombres, de corredores españoles, o de corredores extranjeros, está machacada, con los nombres de Perico y Indurán, y por eso, los dos están ahí, por eso están recobrando las fuerzas, que les estaban faltando, y Perico Delgado, está realizando el último trabajo de Vanesto, han colaborado todos, Bruden al principio, José Ramón Uriarte, Marino Alonso, Jean François Bernard, después Gorospe, Rue, y ahora está acabando Perico Delgado, actuación sensacional de Vanesto, le saca mucho tiempo, 2 minutos y 5 segundos de ventaja, para Oliverio Rincón, con respecto a Franco Bona, mientras que hay que ver, el carisma que mantiene Perico Delgado, entre la afición, porque en cuanto han podido ver, a través de la pantalla gigante, que hay en la zona de meta, y también a través de los comentarios, que se daban por megafonía, que Perico Delgado, había pasado a la primera posición, de este grupo, que estamos viendo, la gran cantidad de aficionados españoles, que se han dado cita, en la línea de meta, han prorumpido, en una sonora ovacionada, y tenemos a Perico Delgado, marcándole el ritmo, que le conviene, a Miguel Indurain, a punto de alcanzar ya, a Conti, a 3 kilómetros, 2 minutos y 43 segundos, de ventaja para Rincón, sobre este grupo, pues muy poquita la diferencia, también, que lleva Bona, con respecto al pelotón, apenas 20 o 25 segundos, por lo tanto, el ritmo que están imponiendo, 38 segundos, La verdad es que la carrera, que está haciendo Rincón, es sensacional, porque a pesar de los que se han ido turnando, al recuerdo, primero Ruger, luego Gonzaga, luego Mauleón, ahora Delgado, apenas ha perdido 20 segundos, con respecto a ellos, en toda la ascensión, un Oliverio Rincón, magnífico, sensacional, que está sacando, todo lo que lleva dentro, porque les hemos dicho, varias veces, y lo repetimos ahora, que es el mejor, corredor colombiano, junto, con Álvaro Mejía, en la actualidad, y hoy lo está demostrando, él por delante, y Mejía, que va comodísimo, ahí situado al lado de Miguel Indurain, Indurain que está mirando a Delgado, que le está pidiendo, exigiendo un poquito más, y Delgado que resopla, que está ya a punto, de no poder más con sus fuerzas, fíjense en la cara de los dos, que es fácil comparar ahora, la cara de sufrimiento absoluto, está llevando Pedro Delgado, que se enfada, como no, se lo decimos muchas veces, con la gente que se acerca, para intentar ayudarlos, y lo que hacen es molestar, a lo largo de la ascensión, y Miguel Indurain, que parece como si estuvieran, entre Villaba y Pamplona, dándose un paseíto, entrenando, y yendo a recoger, pues el periódico, al kiosco de la esquina, la verdad es que, estará igual de cansado que Delgado, casi igual, pero su gesto es absolutamente distinto, y esto derrota a los rivales, el rival que vuelve la cara, y ve a Miguel Indurain, y le ve así, debe de decir, Dios mío, con quien estoy corriendo yo, por delante siempre, Oliverio Rincón. Según la última referencia, con dos minutos y cinco segundos, de ventaja, sobre Franco Bona, a 2.43, el grupo, de Miguel Indurain, y atención al ataque de Tony Rominger, se va a su rueda, Miguel Indurain, también Álvaro Mejía, parece que, se queda descolgado, Zenón Yáscula, alcanza Rominger, a Abelardo Rondón, que se queda ya, de la rueda, de estos corredores, ahí tienen a Tony Rominger, en su lucha, por ascender, a la tercera posición, cuando menos, de la clasificación general, enseguida, se ha dado cuenta, de que lleva, a Indurain, y Álvaro Mejía, pero atención, porque Zenón Yáscula, se ha quedado, descolgado, 59 segundos, tan solo le separan, a Rominger, de Yáscula, en la clasificación general, de Arne Ries, que también llega, a este grupo, de Rominger, Indurain, y Álvaro Mejía, estamos viendo, prácticamente, a los mismos protagonistas, que hubo en los Alpes. Sí, además es ciclismo de libro, la verdad es que la historia, ha pasado como se podría haber escrito antes, antes de que sucediera la etapa, al margen de la de Oliverio Rincón, y de la escapada, primero trabajó el Vanesto, trabajó el clas, y al final el que tenía que atacar, era Rominger, porque no iba a atacar Indurain, era el hombre al que le correspondía, casi por obligación, atacar ahora, han hecho huecos, se ha quedado Yáscula, solo aguanta Mejía, Virenque, solo queda por delante Rincón, y también Franco Bona, aunque con muy poquita ventaja, Rominger, Indurain y Mejía, dos kilómetros para el final, tiene que estar a menos de un kilómetro ya, o a punto de pasar esa pancarta, Oliverio Rincón, que de marraje ha hecho otra vez Tony Rominger, ahí está, justo a un kilómetro del final, Oliverio Rincón, debe de estar con un minuto de ventaja, aproximadamente en torno a Franco Bona, vamos a ver si no se le atraganta demasiado, el colombiano de la malla, y el cuarto equipo español, suscribe también la victoria de etapa, en el Tour de Francia, ahí está Bona, tiene un kilómetro de ventaja, prácticamente Oliverio Rincón, y va a ganar esta etapa, atención, porque el cuarto equipo español, va a conseguir también, aunque sea por mediación de un colombiano, su victoria de etapa en el Tour de Francia, Rominger, solo la aguanta en Indurain, Mejía, Barne Riz, y Claudio Quiapucci, Virenque, que sigue haciendo otra vez esfuerzos, por entrar, pero que no parece poder conseguirlo, y también Franco Bona, Antonio Martín, viene por detrás también, el otro corredor de la malla, y Zenón Yáscula, Zenón Yáscula, que venía a la rueda de Antonio Martín, por lo tanto, ahí están Rominger, Indurain, Mejía, Quiapucci, Riz, Bona y Virenque, que se han quedado todavía con los cinco de cabeza, y ahí viene Yáscula con Antonio Martín, están llegando Martín y Yáscula, por delante siempre Oliverio Rincón, recuerden el colombiano de la malla, que va a ganar la primera etapa de los Pirineos, Rominger que ve a Yáscula, fíjense en el gesto que está haciendo el suizo, fíjense porque es absolutamente expresivo, el gesto que está haciendo en estos momentos, Tony Rominger, ha mirado hacia atrás, ha visto como llegaba Yáscula, y se le ha venido el mundo encima, al ganador de las dos etapas de los Alpes, y hoy me parece que igual va a ser segundo, en esta etapa de los Pirineos, porque va a intentar conseguir también, los puntos de la montaña, pero el ganador de la etapa va a ser Oliverio Rincón, ahí viene también su compañero Antonio Martín, son los dos además que encabezan la clasificación, de los jóvenes en este Tour de Francia del 93, Miguel Indurain, señorial, magnífico, poderoso, ocupando el primer puesto en el grupo, y Rominger enfadadísimo, en verdad es que debe tener un mosqueo, y perdonen la expresión, que no sea muy literaria, el corredor del clas, y no ha podido dar nada, para dejar a Yáscula, y Rincón que está cubriendo los últimos metros de la etapa, triunfo para el corredor de la malla, triunfo para el colombiano, que inscribe también su nombre, este año en la historia de ganadores del Tour de Francia, como ya lo hiciera también, en la Vuelta Ciclista a España, Oliverio Rincón, el equipo a malla, también ha ganado una etapa, para el ciclismo español en el Tour de Francia. Vamos a ver cuál es el movimiento por detrás, de momento el que lleva el ritmo, es Miguel Indurain, a su rueda, Tony Rominger, parece que Claudio Chiapucci, va a lanzar un ligero ataque, lo va a hacer para pasar, en primera posición, por delante de Tony Rominger, en la puntuación de la montaña, Álvaro Mejía, del equipo Motorola, apodado La Estela, por los periodistas colombianos, que Apucci, cuarta posición, la quinta, Riz, se vuelve a quedar ligeramente, Zenón Yáscula, no va a ser bueno, tampoco esta vez, el segundo ataque, de Tony Rominger, que pasa, enseguida, a la segunda posición, cuando ha visto que entraba de nuevo, Zenón Yáscula, se queda por delante pues, Miguel Indurain, perdemos la cámara desde la moto, ahí vemos ya, en cámara fueja, ataca de Arnery, Miguel Indurain, que no va a salir a por él, lo único que va a pretender, es no perder segundos, reaccionan todos, se está quedando un poquito descolgado, Antonio Martín, Barnery, Tony Rominger a continuación, Zenón Yáscula, que ha reaccionado inmediatamente, a la rueda del suizo, Miguel Indurain detrás de ellos, lo mismo que también, Álvaro Mejía, Claudio Capuch, a continuación, Rominger que va a ser segundo, como les decía hace unos instantes, al final, Rominger segundo, a 1.50, Barnery, Zenón Yáscula, Miguel Indurain, a continuación, Álvaro Mejía, son los que han ocupado, las primeras posiciones, en la clasificación de la etapa, a dos minutos llega Antonio Martín, ahí está llegando ahora, John Urfaga, ya entró también Richard Virenken, y está llegando también Ramón González Arrieta, el otro corredor, el Richard Virenken, ahí está Pedro Delgado, Franco Bona, Johan Bruinel, Roberto Conti, y Stephen Roch, a dos minutos y once segundos, todavía queda por llegar mucha gente, ahí llega ahora, Vladimir Pulnikov, a dos minutos y veintitrés segundos, Robert Milar, el que lo va a hacer a continuación, y Abelardo Rondón después, y le hará dos treinta y dos, y Abelardo Rondón es el siguiente, no creo que haya habido corte, no creo que den tiempos de diferencia, puede haber habido un segundo o dos, un par de segundos, podría haber, entre Tony Rominger, y Zenón Jaskula, pero no sé yo, al final lo que harán los jueces, ahí está llegando ahora, Abelardo Rondón, después de que previamente, lo hiciera al corredor del ZG, Janis Faresin, el escapado de la jornada, uno de los escapados de la jornada de ayer, y ahí está uno de los escapados, del día de hoy, bueno, pues ha estado 190 kilómetros, escapado Rincón, para ganar esta etapa, primero en compañía, de Richard Virenque, y de Leonardo Sierra, y después, completamente solo, cuando atacó a ambos, en la ascensión, al Col de Ordino, cuando quedaban aproximadamente, unos 32 kilómetros, para la conclusión de la etapa, ahí llega el grupo de Buño, con Alcalá, con Mauleón, con otros hombres, que han estado entre los primeros, Udo Bols, Eric Caritú, ahí llegan, Ramón González Arrieta, y Fernando Escárpil, son los hombres que llegan en este momento, a la línea de meta, a 3 minutos, y 33 segundos, desde que consiguiera la victoria de la etapa, el corredor, colombiano, del equipo Amai, Oliverio Rincón, ahí viene también, Adelino Cubino, Cubino y Hampton, creo que es lo que viene, y por detrás de ellos, Federico Echava, entre otros, cubriendo los últimos metros, Lale Cubino, que espera para su etapa, la de pasado mañana, ahí está Cubino, Andrea Hampton, probablemente no sepa todavía, Cubino, que ha ganado la etapa, su compañero, Oliverio Rincón, pero se va a enterar enseguida, ahí llegan, también Federico Echave, en Boa Hamburger, y el corredor, Brochard, creo que era el otro, no, Brochard, el corredor del conjunto, sí, sí, Brochard, Brochard era el otro hombre que llegaba, ahí estamos viendo repetido, el que es el cuarto triunfo, en la presente temporada, para Oliverio Rincón, exhibición, la que dio en la vuelta a España, en la etapa de los lagos, y exhibición, la que ha dado hoy, en el Tour de Francia, 183 kilómetros, ha rodado, fuera del control del gran grupo, el corredor colombiano, primero en la compañía de Virenque, y de Sierra, los últimos, algo más de 30 kilómetros, en la compañía, en la compañía de sí mismo, y de su segundo director, José Luis López Cerrón, para conseguir, esta fantástica victoria, ha tenido que salvar, nueve puertos, ahí está la diferencia, en principio, no se le da, tiempo, de distancia, entre Rominger y Riz, con respecto, al resto, de los hombres, que iban en ese grupo, Miguel Indurain, y Álvaro Mejía, vemos la repetición, el, la arrancada, que pegó, Pierre Nerris, enseguida, Toni Rominger, que volvió, a demostrar, que es un hombre, rapidísimo, sobrepasó, al danés, de Lario Estea, un poquito más atrás, dos o tres metros más atrás, Jaskula, Indurain, y Mejía, aunque ahí podría haber corte, la verdad es que, podría haber un segundo o dos, a pesar de que se dice que no, porque incluso Rominger, entra por delante, con dos metros, por lo menos, de ventaja, sobre Bjarne Riz, yo repito, que las diferencias se toman, entre los tiempos del primero, de cada grupo, y tiene que haber corte, lógicamente debería de haber corte ahí, entre Rominger, y los que le siguen, incluso con Barne Riz, pero también, con Zenón, Jaskula, Miguel Indurain, y Álvaro Mejía, el demarraje, de Tony Rominger, me estaban diciendo algo, desde Madrid, cosa que no he entendido, nuestros compañeros, de continuidad, la llegada ahora, de Tony Rominger, que vemos repetida, aguantaremos en la transmisión, hasta que nos lo permita, el multilateral, que ofrece Eurovisión, de momento esperamos, la llegada aquí, de Oliverio Rincón, el ganador de la etapa, y me parece, que no vamos a poder contar, con la presencia, de Miguel Indurain, porque creo que le ha dicho, a nuestros compañeros, que necesita descansar, y que no estará, dispuesto, para la entrevista, aquí en directo, así que le podrán ustedes, tener esta noche, a las nueve, en el resumen, que cada día, Televisión Española, emite por la dos, del Tour de Francia, pero, y los diversos informativos, también, que se emiten, a lo largo de la jornada, tanto en la primera cadena, como en la dos, pero no podrá estar, ahí está Oliverio Rincón, el ganador de esta etapa, el brillante, ganador de esta primera etapa, Pirenaica, estaba ya un poquito cansado, Javier Minga, de no poder conseguir victorias, en el Tour de Francia, y hoy ha podido lograr esta, con Oliverio Rincón, que indudablemente, debe estar, muy satisfecho, orgullosísimo, de lo que ha hecho, a lo largo de la etapa de hoy, porque se escapó, ya por los, kilómetros 40, de la jornada, y abandonó, cuando quedaban, unos, 25, para el final, aproximadamente, ahí llega ahora, Rue, el hombre que trabajó también, para Miguel Indurán, en los kilómetros finales, después de que lo hubieran hecho, también el resto de sus compañeros, concluyó después, unos poquitos kilómetros más, Pedro Delgado, el trabajo de Van Néstor, fenomenal a lo largo, del día de hoy, como fenomenal, ha sido el trabajo, del Clasca Gastur, con Javier Mauleón, Fernando Escartín, John Unzaga, de forma más significada, para Tony Rominger, y como fenomenal, ha sido el trabajo, del equipo Amaya, que ha conseguido, la victoria de tapa, por medio de Oliverio Rincón, y colocar en buenas situaciones, a Antonio Martín, y a, también, al Adelino Cubino, ahí está Miguel Indurán, el líder del Tour de Francia, ahora sí que podrás hacer, un poquito más de gesto, de cansado, después de la paliza, de esta etapa, noveno día, en este Tour, que está como líder, Miguel Induráin, ahí tienen, al corredor Navarro, que mantiene, 3 minutos y 23 segundos, de ventaja, con respecto a Álvaro Mejía, 4.45 sobre Jáscula, 5.44 sobre Rominger, 10.26 sobre Pierre Negrich, Andrew Hampstyn, está a 13 minutos y 31 segundos, a 14 minutos y 11 segundos, Claudio Chiapucci, Johan Bruinela, 14.51, Ulnikov a 15.08, Delgado a 16.07, son los 10 primeros, en la clasificación general, al término de la primera etapa, de los Pirineos, Miguel Induráin, da un nuevo paso al frente, en ese camino, hacia la tercera victoria consecutiva, en un Tour de Francia, noveno día pues, como líder, de este Tour, Miguel Induráin, y un hombre que ha realizado una gesta auténticamente fantástica, ahí tienen la clasificación general, que les hemos adelantado, y un hombre que ha realizado una gesta auténticamente fantástica, Oliverio Rincón, 183 kilómetros escapado, nueve puertos por el medio, ha sido, yo creo que, algo increíble lo que has hecho, ¿verdad Oliverio? Sí, la verdad que, desde el primer momento, traté de incorporarme en un corte, y afortunadamente me salió, venía con dos compañeros, que me colaboraron bastante, al final, pues, traíamos bastante tiempo, pero veíamos que, al final, ya los últimos puertos, nos descontaban demasiado tiempo, y al final, decidí jugármela solo, y, desafortunadamente, las cosas me salieron. Se salieron bien, y además de la ascensión, de los dos puertos finales, las que hiciste solo, fueron fenomenales, porque casi no perdiste ventaja, con el pelotón, ¿eh? Sí, la verdad que, me lo jugué todo, dije, o llego, o me bajo, pero definitivamente, las cosas me salieron, al final, bueno, creo que con la victoria, me, me, me cubre todo, el cansancio, todo lo que, lo que siento en estos momentos. ¿Qué se siente al ganar una etapa, en el Tour de Francia? No sé, es algo que no, que no se puede explicar, no, es una alegría inmensa, inmensa, aunque, no sé. Ya tienen sus tesores, en la historia del Tour, hombres como Fabio Parra, como Lucho Herrera, ¿no? En este momento, este año, las cosas, afortunadamente, para el ciclismo colombiano, para mí, y sobre todo, en la Vuelta a España, ahora aquí en el Tour, me están saliendo de maravilla, y Dios quiera que aquí en adelante, me siga acompañando esta suerte, y seguir bien. Qué lejos queda ya en la memoria, aquella caída de la Vuelta a Murcia, ¿eh? Sí, la verdad que son recuerdos, pero, como hay un dicho en Colombia, que dice que, no hay mal que por bien no venga. Hoy habéis preparado la estrategia, para esta etapa, con Javier Míñez, al liberio. Sí, la verdad que, nos había dicho que, sobre todo, tratar de estar en los cortes, que, teníamos que, pues, jugar la posibilidad, de, 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 conseguir una victoria, con Lale, o con, Martín Velasco, o con México, y afortunadamente, pues, empezamos, a atacar desde el comienzo, y salió un corte, donde, traía unos compañeros, que me colaboraron mucho, y, pues, tuvimos suerte. Luego los tecletas, no os enfadáis siempre al final, hablo en el buen sentido de la palabra, os enfadáis, porque cuando vais tres, solo puede ganar uno, y cada uno se las tiene que apañar como puede, ¿no? No, yo creo que los dos llegaron con muchísima diferencia, a la cima de Val d'Urón, y ahí consiguió, su primer jersey amarillo, Miguel Indurain. Pues, hoy la cima de Plaladet, está, a, 10, 15 kilómetros, en línea recta, es, el, el otro valle, la otra, separados por la montaña, a donde, se sube hoy, en Plaladet, una zona esta, que le debe traer, sin duda, buenos recuerdos, a Miguel Indurain. Los hombres del Clash, en las primeras posiciones, la verdad es que repetimos una vez más, son el mejor equipo del Tour, aunque no van a ganar la clasificación por equipos, porque Merced, aquella escapada consentida, camino de Marsella, con triunfo de Rochel, y con dos corredores del conjunto, integrados en el grupo perseguidor, consiguieron una ventaja de más de media hora, con respecto al pelotón, y eso les ha alejado mucho en la clasificación general, por equipos que van a conseguir ganar, pero en cualquier caso, el mejor equipo, está siendo el que dirige Juan Fernández, del equipo de Tony Rominger, y de Fernández Cartín. Y el promedio de la carrera, que es también el más alto previsto por la organización, porque están pasando ahora a 18 kilómetros de la meta, por ahí tendrían que pasar, pues a las tres y cuarto, y prácticamente están siguiendo el promedio más alto, que se sitúa en 31 kilómetros a la hora. El promedio general de la carrera, está ahora en 39 kilómetros, y 677 metros, ya andamos rozando el récord de Miguel Indurain, en cuanto a promedios totales en la historia del Tour. Todavía podrá ser mejorado, depende de cómo se corran las etapas finales, pero la verdad es que se ha puesto bastante más difícil de lo que estaba tras las primeras etapas, en las que auténticamente se voló, incluidas las primeras de montaña también. Antonio Martín, que está cerrando el grupo, es el debutante en el Tour de Francia, que mejor está rindiendo, y por cierto, podría incluso pasar a encabezar la clasificación del mejor joven del Tour, arrebatándole el primer puesto a su compañero Oliverio Rincón, este tiene menos de 3 minutos, 3 minutos menos 8 segundos, 2.52 exactamente, de ventaja sobre él, que Oliverio Rincón no venía en el grupo de cabeza, le deberíamos pasar por el puerto a más de 4 minutos y medio de este grupo, en compañía del Audelino Cubino, y podría Antonio Martín encaramarse a la primera posición de esa clasificación, lo cual no estaría nada mal para un debutante en el Tour, para un hombre con muchas aspiraciones de ser una de las grandes figuras del ciclismo español en los años próximos. Y además se quedaría con muchas posibilidades de llegar así hasta París, porque el tercero está a casi 8 minutos de Antonio Martín. Por lo tanto sería, bueno, pues fenomenal para él. Ahí está Zenón Jaskula, el polaco del GDMG, que no quiere perder compás en ningún momento con los hombres de cabeza, es Roberto Conti, es Barne Riz, son los corredores de la Rioskea, que junto con los del plazo están extraordinariamente bien representados, Ronan Pensek, Claudio Chiapucci. Y hay que ver que Tour están haciendo tanto Jaskula como Mejía, como Biarne Riz, situados en los puestos segundo, tercero y quinto, hombres que habitualmente no han pasado de décima, decimoquinta posición en pruebas por etapas. Richard Virenque, que vemos también Andrew Hamstein, ahí está Raúl Alcalá. Richard Virenque, que es el que podría pugnar con Antonio Martín en la clasificación de los jóvenes. Y los dos hombres, dos de los hombres de varios P, del ZG que están, tres, Parecín Giroto, y Perinu, se llama Lille Blanc, el director del Tour de Francia. Ahí en el coche que cierra el pelotón, observando bien todo lo que pasa, ex-ciclista y ex-periodista, es desde hace algunos años únicamente como función primordial en su vida, en su vida pública por lo menos, el director del Tour de Francia, de la carrera más importante del mundo por etapas. Ahí está Álvaro Mejía, el segundo de la General, Johan Bruynell, el único hombre que está de alguna forma manteniendo digno el pabellón de la ONG. ...hasta Plada de Ed, vamos a ver cuáles son los movimientos tácticos del resto de los hombres. De momento hemos podido ver que se ha retirado Jean-François Bernard, cuando ha visto que ya poco a poco llega el terreno de ascenso, donde en buena lógica debe ser Pedro Delgado el que marche lo más cerca posible de Miguel Indurain, que por el momento está ahí situado a rueda de Tony Rominger, siguiendo el ritmo que están marcando Escartín, Mauleón y John Unzaga que es verdaderamente vertiginoso en estos últimos kilómetros de descenso del Peire Sud y posteriormente en la zona de Llano. Se acercan a la meta volante situada en Senlarí Sulán, va a ser Giroto el que pasa en primera posición, seguido de Chiapucci, la tercera plaza para Fernando Escartín, aunque prácticamente no ha habido disputa de este sprint. Ahí está el giro hacia la derecha y ya dentro de muy poquito se va a afrontar la quinta y última ascensión de esta decimosexta etapa del Tour de Francia. Han subido ya en total 54 kilómetros, les quedan los diez últimos, los más difíciles además, con unos primeros cuatro kilómetros de subida que llegan a tener el 10% de desnivel en casi casi esos cuatro kilómetros. De momento Fernando Escartín, Mauleón y Unzaga poniendo un ritmo frenético para llegar al pie de la subida de Plada Dead. Pasado ya el último sprint de la jornada en San Naguís Solán iniciando las primeras rampas de ascenso hasta Plada Dead en cuya cima está situada a 1670 metros de altitud la meta de esta decimosexta etapa etapa reina de los Pirineos del Tour de Francia de 1993. Sigue la misma tónica que comentábamos anteriormente con los hombres del Tlaxca Jastur Javier Mauleón Fernández Cartín y John Unzaga ocupando las primeras posiciones imponiendo un ritmo durísimo se ha rodado más de 45 kilómetros por hora durante los últimos 15 kilómetros disputados intentando castigar lo máximo posible a la gente para afrontar estos 10 kilómetros finales de la etapa y que Tony Rominger el líder del conjunto asturiano pueda hacer bueno el trabajo de sus compañeros en el final de la jornada siempre Miguel Indurain a la rueda del Suizo colocado extraordinariamente bien y esperando a ver qué sucede en esta parte final de la etapa en el desarrollo fundamental trascendente para el Tour de France de 1993 continúa pues el trabajo de los tres hombres que dirige Juan Fernández en ayuda de su jefe de filas Tony Rominger hemos iniciado ya aunque todavía prácticamente no se nota la ascensión a Plagadez bueno realmente la han iniciado los corredores todavía el desnivel es prácticamente imperceptible aunque ya se puede ver como algunos de los hombres tienen que subir de su sillín para ir manteniendo ese ritmo atención porque pasan ahora ya de nuevo los hombres de El Ariostea los corredores que dirige Giancarlo Ferretti ahí podemos ver a Roberto Conti que de nuevo intenta pasar a las primeras posiciones se inicia pues la ascensión propiamente dicha a Plagadez con el trabajo de Scartin Mauleón y Unzaga y los hombres de Giancarlo Ferretti los italianos de El Ariostea pasando también a las primeras posiciones mientras que Miguel Indurain se mantiene vigilando estrechamente a Tony Rominger vamos a ver cuánto tarda el corredor suizo en lanzar los primeros ataques para intentar en primer lugar distanciar a Tenón Yáscula y luego si es posible a Álvaro Mejía cosa más difícil parece que pueda distanciar a Miguel Indurain al menos no lo ha conseguido en ninguna de las tres etapas de montaña que se han disputado hasta el momento recuerden que estos 10 kilómetros tienen un 8,7 de porcentaje medio de desnivel que es muchísimo puertos por ejemplo como el Telegraf tienen que es más o menos de la misma distancia tienen un 7 o el Galivier ni siquiera llega a eso bien es cierto del Galivier son casi 20 kilómetros de ascensión pero el porcentaje es de un 7 escaso por ciento por lo tanto comparativamente hablando el 8,7% de desnivel que tiene esta ascensión a Plaga es auténticamente duro sobre todo estas primeras rampas lo son bastante solamente ha aguantado John Gonzaga ahí porque antes era el que menos trabajo afectuado de los compañeros de Tony Rominger en el Clasca Jastur habían sido Mauleón y Escartín fundamentalmente los que habían volado en el Llano los que habían llevado al grupo a un ritmo frenético en los kilómetros finales del descenso y en el Llano y ahora le está tocando el turno al de Yodio a John Gonzaga que como siempre está teniendo también un trabajo fenomenal en los kilómetros finales de la etapa se están quedando ya solo los de siempre poco a poco se van a ir descolgando por detrás la mayoría de los hombres que integran todavía este grupo y se quedarán solo los de siempre los hombres que al final Antonio Martín le vemos muy bien pasando por la parte derecha del grupo a las posiciones de cabeza porque ahí en la cola es donde pueden empezar a producirse los cortes a la rueda de Martín están Pedro Delgado y Andrew Hamstein detrás de él por delante está intentando subir el corredor Álvaro Mejía situado detrás de la rueda de Miguel Indurain intentando pasar a situaciones que le sean cómodas en el momento en que empiezan a quedarse descolgados los corredores que cierran este grupo Zenón Yáscula también perfectamente colocado en los primeros lugares en los que el ritmo lo está imponiendo John Unzaga aguantan de momento la mayoría de los hombres Unzaga en primera posición mientras que por detrás vemos ya como se ha quedado Jean-François Bernard también se ha quedado Máximo Giroto son los dos primeros descolgados de ese grupo de 25 que han afrontado los 10 kilómetros de subida a Plata Dead por delante John Unzaga manteniendo bien el ritmo Tony Rominger Miguel Indurain Roberto Conti Álvaro Mejía con esa sensación de comodidad que ha estado dando a lo largo de las otras tres etapas de montaña que se han disfrutado Stephen Roche podemos ver también a Zenón Yáscula se va efectuando poco a poco la selección en ese grupo de 25 corredores podemos observar como por detrás también se siguen quedando hombres parece uno de ellos Ronan Pansek también ahí está Raúl Alcalá otro corredor del conjunto Ariostea que se queda así como Giancarlo Perini que es ese dorsal 61 el hombre del Ariostea que se ha quedado en Gialta que también trabajó bien en la zona de Llano por delante ninguna variación con Unzaga marcando el ritmo y Antonio Martín que está subiendo también a las posiciones de cabeza fíjense en Álvaro Mejía debe llevar un desarrollo bastante superior al de los demás porque por cada pedalada que da Indurain se da casi dos ahí estamos León y Escartín quedándose también después del fenomenal trabajo que realizaron en el terreno de Llano en el terreno de descenso también vamos a ver si podemos observar otra vez imágenes comparativas de Álvaro Mejía pues con Antonio Romíngero con Miguel Indurain se deben llevar un desarrollo parecido en cambio pues si ellos llevan 19 o 19 atención que se va Romíngero son 8 kilómetros todavía largos 9 prácticamente para el final de la etapa y el primer ataque de Tony Romínger Indurain y Mejía como no los que salen inmediatamente a su rueda ahí mete más desarrollo el corredor suizo después de este de Marragem ha respondido perfectamente Indurain como no podía ser menos y Álvaro Mejía que ha salido detrás de él por detrás viene este hombre debe ser Roberto Conti o Barney Riz son los corredores que de momento están ocupando se queda Mejía Mejía en esta ocasión no está teniendo tanta facilidad para contactar con Tony Romínger y se está quedando el venezolano Romínger mira hacia atrás y ve que se queda Mejía tendrá más fuerzas todavía para afrontar estos kilómetros finales de momento el único que aguanta su rueda perfectamente bien es como no Miguel Indurain el líder del Tour de Francia que está demostrando otra vez que es el hombre más fuerte de la carrera junto con el suizo atención a Romínger que está imponiendo un ritmo atroz está corriendo una velocidad frenética marcando un ritmo fortísimo yo creo que intentando dejar también a Miguel Indurain por lo menos a ver si esta vez es la primera que de verdad sirve para dejar a Mejía y a Zenén Yáscula los que le proceden en la clasificación general ahí están los dos hombres que por méritos tenían que ocupar los lugares más altos del podio en los campos felices de París Miguel Indurain el primero y Tony Romínger el segundo vamos a ver si consigue el suizo dejar atrás definitivamente a Álvaro Mejía y a Zenén Yáscula sería fundamental en el ataque realizado por Tony Romínger que Miguel Indurain pasara también a colaborar en ese ritmo auténticamente infernal que ha impuesto en la subida Tony Romínger que ha pegado un último cambio de ritmo cuando ya estaban tan solo Indurain y él realmente brutal vamos a ver si Miguel Indurain se mantiene ahí a la rueda que le está enseñando Tony Romínger o por el contrario pasa también a colaborar entonces sí que puede ampliarse la ventaja de estos dos hombres sobre el resto de corredores no hemos visto últimamente ninguna referencia de qué es lo que está pasando por detrás donde ahora sí podemos ver a Zenón Yáscula el polaco del equipo GBMG intentando defender su tercer puesto en la clasificación general tras Zenón Yáscula Álvaro Mejía pugnan por entrar también ahí en ese grupo perseguidor Stephen Roche y Claudio Kcapucci que está teniendo muchos problemas no parece por el momento que puedan realizarlo la ventaja todavía es muy escasa entre Romínger y Yáscula con Robert Miller incluido ahí entre medio de los dos hombres de cabeza y el polaco del GBMG Romínger que está manteniendo el ritmo ahora en esta parte en la que se ha suavizado ligerísimamente el desnivel y Robert Miller que está intentando llegar a la cabeza de carrera ocupada por el dúo de moda Miguel Indurain y Tony Romínger Tony Romínger y Miguel Indurain como en cada una de las etapas de montaña que hemos visto anteriormente los dos hombres que están marchando Miguel se quedó yáscula pero está recuperando perfectamente bien y está volviendo la rueda parece que empieza a hacer gestos yo creo que son los primeros que se lo pueden observar en el Tour de Francia Miguel Indurain vamos a devolver en unos instantes la conexión y retornamos enseguida desde el Tour kilómetro Álvaro Mejía que ha sufrido un breve desfallecimiento y ha perdido algunos metros pero ahí podemos ver como a tren de nuevo que no pudo aguantar porque el tirón de Romínger fue no pudo cambiar el ritmo y lo que pasa por lo que estamos diciendo que si se produce la cooperación de Miguel con Tony Romínger pues la verdad es que bien mirado pues Miguel tampoco tiene por qué hacerlo porque él es el primero el marcha cómodamente situado ahí los hombres que tienen aspiraciones por mejorar su situación son Romínger y Jáscula que también Jáscula sí que podría si pudiera lo que pasa es que no tendrá fuerza colaborar para intentar distanciar lo más posible a Álvaro Mejía mientras que estamos viendo como Claudio Chiapucci definitivamente se ha quedado lo habíamos visto muy forzado en el inicio de la ascensión y ahí tenemos a los tres primeros Tony Romínger Miguel Indurain y Zenón Jáscula que lo mismo que ocurriera en las otras etapas de montaña se mantiene ahí a un par de metros sin quedarse del todo pero tampoco sin entrar verdaderamente en el ritmo de la cabeza de carrera que está marcando Tony Romínger está marcando además machacónamente o sea no continúa con un ritmo fijo siempre establecido sino que de repente se levanta de la bici y vuelve a poner el ritmo va dando sucesivos tirones que está adelantando a Chiapucci el corredor norteamericano que se está recuperando mientras que Chiapucci se está hundiendo está pesando el esfuerzo que ha realizado en esa escapada que protagonizó en el ascenso al Pei de Sur en compañía de Máximo Giroto y que bien viene la rueda de nombre y ahora sí ha conseguido coger la rueda de Andrew Hampton cuando el norteamericano la ha sobrepasado por la referencia de imagen que nos están dando ha debido aumentar algo la ventaja de Romínger con Indurain y Jáscula con respecto a Mejía Milar y Roch pero por delante siempre es Tony Rominger el que lanza pues como pequeños ataquitos cambios de ritmo constantes que están haciendo indudablemente mucha mella sobre Zenón Jáscula por descontado yo creo que incluso también sobre Miguel Indurain que de momento parece cómodo todavía siguiendo la rueda del corredor suizo la desesperación debe de ser algo terrible y ahora es que Tony Rominger debe de sentirla porque haciendo el carrerón que está haciendo primero en los Alpes y ahora en las dos etapas que van disputadas de los Pirineos mirar hacia atrás y ver siempre a Jáscula debe ser algo con lo que sueña cada noche cuando se mete en la cama se está convirtiendo en la obsesión para el corredor del Plasca Jastur para el ganador de las dos últimas vueltas ciclistas a España repito como decía hace algunos días ahí van en cabeza de carrera ahora con la colaboración o con la presencia de colaboración ninguna Indurain y Jáscula Rominger Indurain y Jáscula que se va quedando pero que va entrando y el público que sigue molestándole el público que sigue molestando a Rominger a Indurain y a Jáscula yo creo que hay que empezar a pensar seriamente en esta actitud en este comportamiento otra vez se quita Hamstein porque no aguanta Mejía el ritmo que le genera el norteamericano y vuelve a ser Stephen Russell que marque el ritmo en el grupo perseguidor de estos hombres aquí siempre Rominger el que marca en la primera posición allí al fondo va a aparecer pronto la pancarta de 4 kilómetros para la conclusión tendrán que conformarse en el grupo de detrás con el ritmo que marque el irlandés porque desde luego Álvaro Mejía no está para forzar mucho la marcha no puede seguir el ritmo más vivo que intenta poner su compañero de equipo Andrew Hamstein recuerden la última diferencia a 5 kilómetros del final era de 35 segundos de estos 3 hombres Rominger Indurain y Yáscula sobre el grupo de Álvaro Mejía Hamstein Roche y Milar vamos a ver a 4 kilómetros para el final que variaciones ha habido en concreto de esos 35 segundos que eran la diferencia que señalaba el crono a 5 kilómetros para la llegada cuando de nuevo parece que Tony Rominger vuelve a forzar el ritmo y Mejía no puede se va Roche porque Hamstein tiene que esperar a Álvaro Mejía el colombiano que definitivamente no puede y atención porque 4 kilómetros pueden ser una auténtica eternidad 4 kilómetros pueden ser muchísimo en el momento la diferencia ya ha aumentado Roche pasó aproximadamente 35 segundos no vamos a ver pasar a los otros cerca de 50 segundos efectivamente se dan cerca de 50 segundos y aquí la pérdida se puede ir acumulando a marchas agigantadas en los 4 kilómetros que restan para el final y Ascula que sigue ahí sigue casi sin poder pero pudiendo y será muy importante que tenga conocimiento de la situación Tony Rominger de lo que le está ocurriendo a Álvaro Mejía para que pueda redoblar su esfuerzo ahí tenemos al colombiano que puede perder hoy su privilegiada segunda posición en la clasificación general de momento está a 2'21 Tony Rominger de este hombre de Álvaro Mejía que mantiene apenas un minuto y 20 segundos sobre Zenón Yáscula podría perder la segunda posición en la clasificación general Álvaro Mejía si no logra recuperar sus fuerzas en estos cuatro últimos kilómetros ahí tenemos a Andrew Hamstein la compañía que necesita al colombiano para intentar recuperarse Stephen Roche que está intentando enlazar con el trío de cabeza y por detrás que continuamos viendo como los aficionados se convierten muchas veces en una molestia más que en una ayuda peligro más que una molestia aparte de la molestia que indudablemente pues es bastante fastidiosa son un auténtico peligro para los corredores porque en cualquier momento hay que tener en cuenta que los corredores van al límite de sus posibilidades en estos instantes en cualquier momento un cruce un roce un toque puede venir dar al suelo con el corredor y naturalmente acabar con sus opciones de lo que sea de conseguir lo que sea por delante siempre Rominger a continuación Miguel Indurain y de tres como no Zenón Yáscula se está convirtiendo ya lo digo en la obsesión de Tony Rominger el hombre con quien debe soñar por las noches el corredor suizo y Miguel Indurain que siempre majestuoso está saliendo perfectamente a todos los ataques que le está realizando el corredor suizo la verdad es que no se lo realiza fundamentalmente a Miguel Indurain pero Miguel Indurain también se ve implicado en ellos y aunque su ventaja todavía sea mucha 5'44 no puede dormirse en absoluto porque Rominger está demostrando estar fortísimo en las etapas de montaña y naturalmente no puede Miguel Indurain en ningún momento dejarle que se vaya Yáscula que se queda Yáscula que vuelve a entrar y es la tónica del comportamiento del polaco que Garantur está haciendo en todas las etapas de montaña el que no ha podido aguantar y se quedó por detrás ya lo vieron hace rato fue definitivamente Álvaro Mejía el segundo de la general y ahí está Stephen Roach que marcha justo detrás de Rominger Indurain y de Yáscula el irlandés está cumpliendo una buena actuación en este tour que tuvo algún día mal en las etapas de montaña pero que en términos generales está rindiendo bien el mejor de los de su generación de los de la generación de aproximadamente el 60 de los que tienen ahora 33 años como es el caso también de Pedro Delgado Milar que también está dejando a Hamstein y a Mejía está separándose de los cofés aunque Mejía parece que ahora se está recuperando un poquito y por delante Rominger Indurain y ya Áscula que siempre tardan a aparecer un poco pero que acaba apareciendo tres menos de tres kilómetros para el final alrededor de dos kilómetros y medio para la conclusión de esta etapa y también vamos a asistir ahora a ver la actitud que toman en los kilómetros finales vamos a ver quién gana la etapa esperemos que nos haya Áscula pero vamos a ver si Miguel Indurain hoy decide de una forma seria ir a por el triunfo de etapa Rominger está fortísimo Indurain tiene que esforzarse como pocas veces para seguir el ritmo que le está imponiendo el corredor suizo y es que llevamos ya corridos antes de la etapa de hoy 2.850 kilómetros a 39 casi 40 kilómetros por hora y eso naturalmente hace mucho daño gasta muchas energías y aunque Indurain sea el mejor también está cansado a estas alturas del Tour ya lo decía Menolo Sainz al inicio de la ronda gala que no se crea nadie que a Miguel Indurain no le cuesta ganar ahí tenemos al corredor Navarro con un gesto que sí denota bastante cansancio de momento está aguantando muy bien el ritmo infernal que está poniendo Tony Rominger en esta subida a Plaga de Edde pero las cosas están rodando perfectamente por el momento cuando quedan aproximadamente 3 kilómetros para el final para el corredor Navarro también hay que insistir en esa idea de que el ataque de Tony Rominger es bueno porque está distanciando al colombiano Álvaro Mejía que en la penúltima contra Rolo puede ser un hombre más fácil de batir más fácil de recortar la diferencia que este corredor que cierra el trío Zenón Jáscula que es un auténtico especialista en las contrasblojes largas de momento manteniendo muy bien el ritmo Tony Rominger un ritmo muy fuerte de subida mientras que están ya a punto de llegar a 2 kilómetros para el final había dicho yo antes 3 son 2 poco más de 2 los que quedaban para el final de nuevo el cronómetro en marcha vamos a ver si nos enseñan lo que está ocurriendo por detrás porque en la última imagen que teníamos Stephen Roach intentaba enlazar con estos 3 hombres de cabeza Rominger Indurain y Jáscula ahí tenemos al corredor irlandés del equipo carrera acercándose también bajo la pancarta de 2 kilómetros para el final mientras que lo último que hemos podido ver es que Álvaro Mejía continuaba quedándose de momento son 25 los segundos de desventaja que lleva Roche sobre los 3 de delante ha recuperado en los 2 últimos kilómetros 10 segundos está haciendo un fenomenal de etapa fortísimo Stephen Roach que fue también durante algunos instantes el que protagonizó escapadas en compañía del Audelino Cubino incluso en una ocasión en ascensión al hall del Portillo y también están recuperando algo me da la impresión estos hombres en este terreno que es más fácil no es tan duro pasaron a 50 segundos pasaron a 50 segundos del grupo de cabeza que está aproximándose ya a la pancarta de un kilómetro para la conclusión con Rominger siempre en la primera posición en la segunda yáscula en la tercera es reiterativa esta imagen en la etapa de hoy no aguantó Mejía que era habitualmente el compañero de Rominger y Durain en las etapas de montaña si bien Rominger está haciendo la auténtica confirmación de este Tour de Francia la gran revelación está haciendo Zenón Yáscula que si bien a lo largo de su carrera ha demostrado ser un buen corredor en este Tour está rindiendo como nadie podía imaginar ahí está en ese encuadre desde el helicóptero el ganador el futuro ganador del Tour de Francia de 1994 ganador de los dos tours anteriores Miguel Indurain junto al Tony Rominger el suizo que tampoco va muy sobrado la verdad es que están todos ya muy justos y Zenón Yáscula que a lo mejor hasta les intenta atacar como hizo el otro día entonces tiene a Tony Rominger que enfadarse salir a por él y auténticamente machacarle en los metros finales vamos a ver porque indudablemente está mucho más gastado Rominger que el resto en estos metros finales después del trabajo que ha restado hasta ahora Yáscula a pesar del esfuerzo grande que va realizando en la parte final de la etapa debe de ser en teoría el menos desgastado de todos ha corrido muy inteligentemente no se ha cerrado en la rueda de Rominger cuando este lanzó su ataque sino que conservó su propio ritmo y poco a poco con un ligero aumento ha ido conservando fuerzas suficientes para afrontar estos últimos 6 kilómetros en compañía de Rominger y de Indurain están pasando por la pancarta de un kilómetro para la conclusión de los 230 y medio de esta etapa reina de los Pirineos según la última diferencia 25 segundos de ventaja sobre Tony sobre Stephen Roche 50 sobre Álvaro Mejía y hay que ver desde luego que carrera está haciendo Zenón Yáscula que en las casi cuatro etapas de montaña que se llevan disputadas tan solo ha perdido un minuto y 27 segundos con respecto a Tony Rominger y a Miguel Indurain que son los dos hombres que han llegado en todas las ocasiones juntos y por delante ahí está Tony Rominger que parece ahora ya bastante más cansado que ha bajado el ritmo vamos a ver este último kilómetro que es lo que pasa y con qué diferencias llegan exactamente a la línea de meta ahora empezamos con la historia de cada día cuando se produce una situación de este tipo qué va a pasar quién va a ser el ganador de la etapa quién se va a apuntar la tercera victoria en este tour Tony Rominger o Miguel Indurain o la primera Ferenc Jaskula ahí están pasando aproximadamente se mantiene los 50 segundos el minuto de diferencia del trío de cabeza con respecto a ese trío de Hamstein-Millard y Álvaro Mejía el segundo de la general vamos a ver estamos en los metros finales ya Rominger en la primera posición Indurain la segunda Jaskula en la tercera yo creo que lo que deben estar atentos los dos es que no les ataque Jaskula el final no es demasiado cuesta arriba y el corredor polaco del GMG italiano podría intentar adjudicarse una victoria que todavía no ha conseguido y que sería muy importante para él porque no todo es defender ese tercer puesto en la clasificación general hoy incluso podría acceder al segundo depende de la diferencia que tuviera con respecto a Álvaro Mejía que la aventaja en poco más de un minuto en un minuto y 24 segundos exactamente y podría acceder a ese puesto pero también está en juego la victoria de etapa Rominger, Indurain y Jaskula se la van a jugar para ellos van a ser los tres primeros puestos en esta decimosexta etapa del Tour de Francia etapa reina de los primeos fíjense que cantidad de gente está observando esta etapa la mayoría son españoles además compatriotas de Miguel Indurain 400 metros para la conclusión con Rominger en la primera posición Indurain a continuación y Jaskula intentando el controlar desde ese tercer lugar para ver cuál es la actitud de todos en los metros finales Indurain que se levanta de la bicicleta son ya 250 metros los que quedan para el final hasta la de Jaskula Rominger en la primera posición Jaskula parece que va a salir sale Jaskula reacciona Tony Rominger reacciona también Miguel Indurain pero la ventaja va a ser ahora para el corredor suizo atención que el polaco se va por delante el spin lo están disputando Rominger y Jaskula Rominger y Jaskula Jaskula va a ganar va a ganar que no en Jaskula Jaskula primero Rominger segundo Indurain tercero Jaskula primero Rominger segundo Indurain cediendo además un par de segundos con respecto a los dos primeros la victoria para Tony para Zenon Jaskula se les ha jugado la fiesta a los dos corredores de los dos equipos españoles el polaco del GBMG se ha adjudicado la victoria de Tapan era el más rápido de todos y al final ha sabido ganar la verdad es que también es digna admiración la actitud de Zenon Jaskula 24 segundos ha perdido Stephen Roach y ahí vienen Robert Milar Álvaro Mejía y Andrew Hampton el colombiano viene justo 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 Hampton no puede tirar por él Robert Milar que se les está yendo para ocupar la quinta posición en la etapa todavía son casi 300 metros para Álvaro Mejía va a ser segundo en la clasificación general después de esta etapa porque va a perder más de un minuto y 24 segundos bueno no sé si llegará tanto no sé si llegará tanto porque al final es muchísimo más sencillo y ahí va a recuperar bastante tiempo el corredor colombiano va a ocupar la quinta posición a un minuto y muy poquito a un minuto y seis segundos y a un minuto aunque se ha parado el cronómetro y a nueve aproximadamente está la entrada de Álvaro Mejía por lo tanto no va a haber cambios a nuestros primeros en la clasificación general aunque naturalmente Álvaro Mejía está mucho más cerca ahora de Zenon Jaskula y de Tony Rominger siguen llegando corredores entre ellos vemos a Antonio Martín también están ahí está John Unzagan disputando la llegada a Richard Virenque a Claudio Chiapucci y a Angeli Togua atención Virenque Unzaga Chiapucci Togua Bruinele son los hombres que han llegado hasta ahora a la línea de meta es Parecín el que lo hace a continuación a 1'38 y va a llegar también Antonio Martín el corredor de la malla debutante en este Tour a un minuto y 48 segundos ahí llegan Barney Ries y Roberto Conti lo hicieron después y estamos viendo otro grupo un grupo que viene bastante por detrás es el grupo de Jean-François Bernard en el que vienen Fernando Escartín Javier Mauleón Raúl Alcalán Ronan Pensec son los hombres que se quedaron descolgados bastante tiempo antes del final y que subieron así en este grupito que se fue formando los últimos kilómetros de ascensión lo vemos a Pedro Delgado no sé si vendrá por delante de ellos o por detrás o con ellos de momento en cabeza se ven a Pensec a Bernard y a los dos corredores del Clas Fernando Escartín y también Javier Mauleón magníficos trabajadores junto con John Unzaga para Tony Rominger que no ha podido conseguir su tercera victoria de etapa tampoco Miguel Indurain ha podido conseguir su tercera victoria de etapa de Marroce como era como era de suponer en los kilómetros finales en los metros finales cambió perfectamente pegó un acelerón y pudo con Rominger y con Indurain dos minutos 52 segundos cediendo Franco Bona es el hombre que ha entrado ahora en la línea de meta y ahí viene el grupo en el que también se incluye Bruno Zengialta y Giancarlo Perini son los corredores que acompañan a Alcalá a Mauleón a Escartín ahí viene Pedro Delgado que venía por cierto por delante de ellos y que va a llegar a la línea de meta ahora a 3 minutos y 14 segundos el corredor segoviano acompañado de Alberto Eli de Alberto Leli son los que han llegado ahora y ahora debe ser el grupo que desde hace rato vemos con imágenes desde el helicóptero